Hola y bienvenido a este curso donde vamos a crear una tienda online partiendo de la plataforma de código abierto WordPress y añadiendole la extensión de e-commerce. Tiene la virtud de aprovechar toda la potencia y todas las características de WordPress y lo transforma añadiendole todo aquello que no tiene para poder utilizarlo como una tienda online, cubriendo prácticamente todas las necesidades de una tienda online tipo. Es una solución desde luego sencilla, estable y además, que es muy importante, totalmente gratuita. Las cuestiones técnicas más importantes al respecto las vas a encontrar en este curso. Vamos a ver lo fácil que puede llegar a ser montar un negocio en Internet en cuanto a técnicas se refiere. Este curso cuenta con archivos base, archivos descargables. Si has adquirido este curso o bien posees una suscripción con derechos a descarga, puedes acceder a los archivos que vamos a utilizar a lo largo del curso. Se trata de una carpeta con diferentes imágenes, un par de textos que vamos a utilizar, al igual que un archivo en PDF con los enlaces a los que haremos alusión a lo largo del curso. Existen una serie de requisitos previos que son deseables para el mejor aprovechamiento de este curso. Uno de ellos es tener una copia de WordPress limpia ya instalada sobre la que vamos a trabajar. Asimismo, tener conocimientos de WordPress a nivel de usuario es muy recomendable. Por otro lado, tener una idea aproximada del tipo de negocio que vamos a poner en marcha puede resultar muy útil para focalizar nuestra atención en aquellos aspectos concretos que más nos pueden resultar de interés. Por otro lado, también es importante informarnos sobre cuál es la legislación vigente que existe en nuestro país en torno al comercio electrónico. Generalmente suele ser muy similar a la de los comercios tradicionales, pero es algo que en todo caso debemos tener presente y debemos conocer. WooCommerce es una extensión gratuita de WordPress gestionada por la compañía WooThemps. Esta compañía ofrece este producto de forma libre, de modo que cualquiera que esté interesado puede no solamente utilizarla con total libertad, sino desarrollar extensiones que añadan nuevas características a WooCommerce o incluso crear temas que den nuevos aspectos, nuevos diseños a las tiendas online, ya sea luego con ánimo de lucro o por pura filantropía. WooThemps es una empresa que focaliza su actividad en la creación de temas de alta calidad para WordPress. Esta compañía obviamente tiene legítimo ánimo de lucro. Cuando liberan el proyecto WooCommerce y lo ofrecen de forma libre y gratuita, no lo hacen por amor al arte en realidad, o al menos no en su totalidad. WooCommerce dedica parte de su actividad al desarrollo de extensiones de pago para WooCommerce, así como la creación también de temas compatibles con WooCommerce, igualmente de pago. Esto no quiere decir que para poner en marcha WooCommerce sea imprescindible adquirir una de sus plantillas, ya que existen plantillas gratuitas de WooThemps y además un montón creadas por terceros, que son perfectamente compatibles. Existen en realidad muchas alternativas en Internet para crear una tienda online, incluso basadas en WordPress y otras evidentemente independientes o basadas en otros proyectos de código abierto. ¿Por qué nos hemos decantado por WooCommerce? Porque consideramos que es un proyecto estable de código abierto con continuas actualizaciones desde su lanzamiento en 2011. Además, su administración resulta especialmente sencilla y cuenta con muchas extensiones que añaden diferentes funcionalidades. Entre las diferentes alternativas que podemos encontrar dentro de este contexto, WooCommerce es la más lograda, la más fiable y la que promete tener desde luego un mayor futuro, lo que la convierte en la opción más popular, con gran diferencia frente a otras opciones. Por ello, hoy por hoy, WooCommerce crea como la solución ideal para abrir un pequeño negocio en Internet. Un certificado SSL es un sistema de garantía de encriptación en la conexión entre un usuario y un servidor al que está accediendo. Sirve para impedir que un hacker, por ejemplo, pueda interceptar esa conexión y de este modo obtener datos comprometidos. Incluso funciona muy correctamente en redes Wi-Fi públicas. SSL, que es un acrónimo en inglés que significa Secure Shocked Layer, es algo así como capa de conexión segura. Cuando el cliente accede a su información privada o está desenviada al servidor, viaja a través de una línea segura que además está encriptada. Cuando accedemos a un sitio web que posee SSL, por ejemplo, a Facebook, podemos verlo con solo mirar la barra de direcciones. Esta cambia de la habitual HTTP a HTTPS. Los certificados SSL requieren tener una IP fija, es decir, el servidor donde está alojada la web debe tener una IP fija exclusivamente para esa página web. Por este motivo, precisamente, no es posible contratar este certificado si nuestra web se aloja en un servidor compartido, algo que es un problema importante a nivel económico. Existen compañías, no obstante, que sí ofertan este certificado en servidores compartidos asignando una IP única. Este aspecto puede ser interesante, ya que alquilar un servidor dedicado puede ser, como comentábamos, muy costoso. Puede ser un problema económico el gozar de una IP única para nuestra página web, en este caso para nuestra tienda online. Por lo demás, para solicitar un certificado no precisamos de ningún requisito especial. Más allá de pagar la gestión a la empresa que nos provea de mismo lo que puede oscilar entre unos 200 o 500 euros, por regla general, una vez contratado no tenemos más que seguir unas sencillas instrucciones. Algunos sitios que ofrecen este producto son Fedemun, DigiZert, ISPA SSL y tenemos una opción gratuita que en realidad presenta algún tipo de problemas de incompatibilidad con algunos navegadores. Y luego existen alternativas, a pesar de que el sistema SSL es el más estandarizado con mucha diferencia. Es un aspecto este, el certificado SSL, que resulta muy importante teniendo en cuenta que vamos a montar una tienda online. Es interesante y merece la pena dedicarle un tiempo a hablar con diferentes empresas que nos presten servicios, tanto de certificados como de hospedaje web, y decantarnos por una opción u otra en función de qué oferta nos hagan económica y que tengamos nosotros en mente cuál sea nuestro presupuesto. En todo caso, es un tema a estudiar. Los conocidos como avisos legales son obligatorios y pueden variar, lo harán seguramente, en función del sector y del país en el que nos encontremos. Informan al usuario acerca de las políticas de privacidad del sitio, los términos y condiciones de la prestación de los diferentes servicios que ofrecemos, la gestión de deportes, si es que procede, es decir, toda la información concerniente a nuestro negocio que es de interés para el cliente potencial. Todos esos textos no solamente son interesantes en cuanto a que estamos ofreciendo transparencia y claridad a nuestros clientes, a nuestros usuarios, sino que es que además son de obligado cumplimiento, es decir, deben figurar. Así pues, debemos integrarlos. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo mejor, desde luego, es buscar información acorde con nuestro país, buscar aquellos textos legales, seguramente los podamos encontrar en Internet, que haya editado el propio gobierno y si no, buscar algún tipo de asesoría. En España tenemos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación que nos brinda un listado de contratos tecnológicos que están en relación con lo que estábamos comentando. Aquí podemos encontrar un montón de modelos que nos sirven prácticamente haciendo copiar y pegar y luego modificando el nombre, evidentemente, de la empresa para todo este tipo de textos, con lo cual no tenemos más que hacer clic, descargar el texto e incorporarlo en la página web como un enlace permanente, de manera que ya esté al acceso de los usuarios visitantes o nuestros clientes potenciales. Tenemos una copia recién instalada de WordPress con ningún tipo de contenido más allá del que trae por defecto. Vemos que en el menú principal lo único que tenemos es página de ejemplo. Sobre esta base vamos a construir nuestra tienda online y para ello vamos a empezar dando un pequeño paso. Vamos a crear un apartado, que sería el apartado de quiénes somos. Vamos a la parte de administración y nos vamos a ir a páginas, que es desde donde vamos a poder crearlas. Este apartado de quiénes somos en realidad suele ser, a menudo o en muchas ocasiones, olvidado y, sin embargo, es muy importante. El cliente quiere saber siempre quién está detrás. El coger y es bocetar, o por lo menos, quiénes somos, dando algún tipo de información sobre nuestro perfil, sin entrar evidentemente en datos personales, simplemente que tenga una cierta idea de quién hay detrás. Bueno, vamos a crear una nueva. Vamos a hacer clic en añadir nueva y vamos a denominarlo quiénes somos, a pesar de que en realidad podríamos darle cualquier nombre, como por ejemplo sobre nosotros, o acerca de, o directamente nuestra tienda, etcétera, etcétera. Vamos a pegar aquí un texto de relleno, puesto que no nos vamos a detener en introducir ningún tipo de texto personalizado, que no tendría sentido. Aquí es donde podríamos incorporar fotografías, incluso vídeos, para que el cliente, aunque no tengamos un negocio físico y sea una tienda exclusivamente virtual, tenga una idea de con quién está tratando. Es siempre interesante. Para terminar el apartado, hacemos clic en publicar y ya lo tenemos. Si queremos verlo, basta irnos a la página web y ya tenemos aquí hasta quiénes somos habilitado. Si hay algo que no puede faltar en una tienda online, desde luego es que exista comunicación entre el cliente y el dueño de la tienda. La opción más recomendable, desde luego, es crear un formulario, de manera que no nos puedan coger la dirección de correo y utilizarlo para spam. Así pues, vamos a introducir un formulario dentro de un apartado que vamos a denominar contacto, y para ello lo que vamos a hacer es servirnos de un plugin. Para acceder a él, vamos a hacer un formulario. Vámonos al apartado de administración, nos vamos a plugins, hacemos clic y vamos a buscar este plugin, en añadir nuevo. Vamos a introducir su nombre, se llama Contact Form 7. Aquí lo tenemos, vamos a hacer clic en buscar. Hacemos clic en instalar ahora y por último vamos a activarlo. Ya lo tenemos. Podemos ver que hay una opción que antes no estaba, se llama contacto. Vamos a hacer clic sobre ella y accederemos a la configuración de este formulario. Hay uno ya creado por defecto, vamos a hacer clic en editar. Vemos que es un formulario tipo, nos pide el nombre, el email, el asunto y el mensaje. Luego el botón para enviar, de manera que todos esos datos nos van a llegar a nosotros, a nuestra cuenta de correo, concretamente la que introduzcamos aquí. Podemos modificar cómo nos va a llegar el email para saber qué nos llega de nuestra tienda y luego tenemos también la posibilidad de configurar diferentes mensajes de error. Además podemos personalizar el formulario si utilizamos cualquier tipo de etiqueta de entre las que tenemos aquí. Con esto nos vale, así que lo vamos a dejar tal cual. Vamos a hacer clic en guardar y para incorporar este formulario dentro de un apartado, nos basta hacer clic, seleccionar el texto de este código, de esta etiqueta, copiarla, irnos a páginas, crear una nueva, vamos a denominarla contacto y ahora aquí en el campo vamos a pegar esa etiqueta. Vamos a hacer clic en publicar, nos vamos a la página web, refrescamos, aquí tenemos contacto y vamos a ver qué nos muestra. Aquí tenemos nuestro formulario de contacto. Es evidente que podemos introducir cualquier tipo de comentario previo. Si introducimos antes de la etiqueta, por ejemplo, pues estaríamos encantados en atenderte. Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con nosotros lo que consideremos oportuno. Una vez creado nuestro menú principal, nos falta crear evidentemente el secundario, aquel que debe recoger todo el resto de opciones que queremos contemplar para nuestra página web. Vamos a hacer clic en administración y vamos a ir a menús. Vamos a indicarle que queremos crear un menú nuevo. Ya tenemos el principal, pero queremos otro nuevo, así que hacemos clic en crea un menú nuevo. Vamos a introducir un nombre. Vamos a llamarlo, por ejemplo, menú secundario y a continuación vamos a hacer clic en crear menú. Ahora sí podemos seleccionar las diferentes opciones que queremos que conformen este menú. La seleccionamos, hacemos clic en añadir menú y a continuación vamos a hacer clic en menú secundario de la barra lateral izquierda. Es innecesario. En realidad, de esta forma lo que hacemos es que dirigimos el menú a nuestra barra lateral izquierda y lo vamos a tratar mejor como un widget para poderlo llevar al pie de página. Pero en principio, si queremos verlo ahora mismo, tendremos que hacer clic aquí. Otra cosa que podemos hacer es cambiar el orden de aparición. Es decir, si nos resulta más interesante que aparezca primero términos y condiciones o bien política de privacidad antes que cambios y devoluciones, lo podemos fijar a nuestro gusto. Vamos a hacer clic en guardar menú y si ahora nos vamos a nuestra página web, veremos que tenemos aquí nuestro menú secundario. Recuerden que no es aquí en realidad donde lo queremos, pero es una forma de poder ver que esto funciona. Vamos a deshabilitar esa opción porque le buscaremos posteriormente una ubicación diferente en el pie de página. Ya tenemos nuestro submenú creado y lo que queremos ahora es ubicarlo al pie de página. Va a ser una ubicación en realidad provisional. Es decir, estamos trabajando con el tema que viene por defecto con WordPress y no es en realidad la identidad gráfica, no tiene el estilo, no es el tema que vamos a utilizar más adelante para la tienda. Así pues, va a ser en realidad algo provisional, por así decirlo, al menos el aspecto que va a tener. Ya que dependiendo del tema, pueden crearnos diferentes contenedores dentro del pie de página y vamos a tener diferentes opciones a la hora de colocar el menú donde nosotros queramos. En este caso, evidentemente, estaremos supeditados a las posibilidades o los contenedores que estén contemplados dentro de este tema. Pero vamos a dejarlo ya ahí colocado en nuestro menú y quedará aunque sea a modo provisional. Para colocarlo en el pie, el menú, debemos hacer uso de los widgets de WordPress. Así que nos vamos a ir precisamente a Apariencia, Widgets. Aquí tenemos la opción, hacemos clic y aquí está. Tenemos la barra lateral principal, que es la barra que tenemos a la izquierda dentro del tema. Tenemos luego la barra lateral de contenido y área Widget de pie de página. Obviamente va a ser aquí donde lo vamos a introducir. En función de cómo sea el tema, encontraremos más o menos contenedores. Pero debemos buscar el Widget que sea precisamente de menú. Aquí lo tenemos, menú personalizado, para introducirlo dentro del Widget pie de página. Vamos a cogerlo y arrastrarlo hasta el área de Widget de pie de página. Podemos introducir título, pero no es lo que queremos. Lo que sí debemos es seleccionar el menú que queremos que vaya a ese contenedor. En este caso, obviamente, es el menú secundario. Hacemos clic en Guardar, nos vamos a nuestra página web, vamos a refrescar y vamos a ver cómo se muestra. Bueno, aquí lo tenemos. No es exactamente como queremos que se muestre, pero ya comentábamos. Se trata de ubicarlo al pie de página de forma previsional. Si nos fijamos en las URLs que muestra WordPress por defecto, no son precisamente lo más elegible o lo más idóneo, especialmente también para los robots de búsqueda. Ahora mismo no vemos más que la dirección de nuestra tienda. Pero si, por ejemplo, entramos en un apartado, en Quienes somos, hacemos clic, vemos que pone PEG, id, número 4. No es lo más legible ni lo más atractivo. Puede parecer irrelevante, pero como digo, para los motores de búsqueda sí puede ser más interesante. En todo caso, siempre estéticamente queda mejor. Eso se cambia muy fácilmente y además nos da bastantes opciones WordPress. Basta irnos a la administración, nos vamos a Ajustes, Enlaces permanentes, vamos a hacer clic y tenemos aquí varias opciones. En función del estilo de página que tengamos, podemos preferir una opción u otra, como por ejemplo que aparezca la fecha si se trata de un blog. En este caso, yo creo que nos interesa más nombre de entrada. Hacemos clic, vamos a Guardar y nos vamos a ir a la página web a Refrescar y vamos a ver cómo cambia la URL. Vemos que lo ha cambiado y ahora aparece Quienes guión somos. Algo más legible y mucho más sencillo además a la hora de indexarlo para los robots de búsqueda, puesto que está contextualizado con el nombre del contenido. Para instalar WooCommerce, la situación ideal verdaderamente es en la que nos encontramos. Tenemos una instalación limpia de WordPress que no tiene ningún tipo de añadido, de plugins extra, ni nada por el estilo. Todo ese tipo de elementos pueden entrar en incompatibilidad con WooCommerce. No necesariamente, puesto que es estable y funciona perfectamente, pero existen miles de plugins y no sabemos cómo se van a comportar entre ellos. Así pues, si no estamos en la situación en la que nos encontramos ahora, ideal, de manera que no tenemos nada instalado, lo que es desde luego absolutamente esencial es que hagamos un backup de todo el sistema, incluida a base de datos, antes de proceder a la instalación. Si ya lo hemos hecho o si tenemos una instalación limpia, podemos proceder a la instalación de WooCommerce. Vamos a hacer clic en Añadir nuevo y vamos a introducir el nombre. Hacemos clic en Buscar plugins y aquí lo tenemos. Vamos a hacer clic en Instalar ahora. Aceptamos y una vez instalado, simplemente activamos el plugin. Y listo, ya lo tenemos activado. Simplemente vamos a fijarnos en un par de detalles. Uno, por un lado tenemos aquí dos botones y por otro lado, en la barra de las opciones principales, aparecen dos iconos nuevos, Productos y WooCommerce. Nada más instalar WooCommerce, vemos que nos aparece aquí un botón que dice Instalar páginas de WooCommerce o Saltar la instalación. Esto en realidad nos interesa mucho. Esto de instalar las páginas de WooCommerce hace referencia en realidad a aquellas páginas que son imprescindibles a la hora de realizar una compra. Son tales como el carro de la compra, el acceso a los pedidos del cliente, la cuenta del cliente. Vamos a hacer clic para instalarlas porque nos interesa. Ya lo tenemos instalado. Ahora lo que podemos hacer es colgarlas del menú, puesto que nos interesa que estén dentro del menú principal. Si nos vamos a páginas, vamos a ver las páginas que ha creado. Tenemos cambio de evoluciones, que es nuestro, carro, contacto es nuestro, finalizar compra, gastos de envío es nuestro, mi cuenta nos lo acaba de instalar, Política Privacidad es nuestro, tienda lo acaba de instalar. Es decir, hay una serie de páginas que se mezclan con las que ya tenemos, pero son nuevas y son, desde luego, fundamentales. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos al menú principal e incorporarlas a él. Así que nos vamos a apariencia, menús, vamos a elegir el menú principal que es con el que queremos trabajar y vamos a seleccionar todas esas opciones, como es, por ejemplo, mi cuenta, finalizar compra, carro, tienda, todas estas páginas que ha generado automáticamente WooCommerce. Bueno, pues simplemente hacemos clic en añadir al menú y ya las tenemos incorporadas. Podemos ordenarlas porque quizás este no es el orden más adecuado, tienda quizás queramos que esté al principio, podemos colocar después quiénes somos, contacto, luego el acceso a mi cuenta, quizás a lo mejor poner carro por delante de finalizar compra. Ahora, en cualquier caso, esto ya es una cuestión de que nos parezca más interesante colocar una opción delante de otra. Siempre podremos volver a modificarlo. Hacemos clic en guardar menú y vamos a ver cómo son esas opciones. Bueno, aquí lo tenemos, tienda, quienes somos, contacto, mi cuenta, carro y finalizar compra. Podríamos hacer clic en tienda, pero en realidad no vamos a ver nada, puesto que no tenemos todavía productos dentro de nuestra tienda, no tenemos catálogo creado. Sin embargo, WooCommerce sí que trae una colección de productos de prueba que nos pueden servir perfectamente para familiarizarnos con la administración de la tienda. Para poder introducir productos de prueba y poder trabajar un poco con ello, para ver WooCommerce y hacernos con la administración, debemos realizar un par de pasos. Los productos, WooCommerce los contempla como si fueran post, es decir, como si fueran entradas de un blog, ya que esa es en realidad la estructura de WordPress. Cada producto es un post. De manera que podemos, puesto que WordPress lo contempla, importar una serie de post que contienen en realidad una serie de productos. WooCommerce nos da esta facilidad, pero previamente debemos instalar esa funcionalidad dentro de WordPress. Para eso nos debemos ir a herramientas, a importar, hacemos clic y en este listado haremos clic en WordPress. Decimos que sí queremos instalar ahora, hacemos clic y activamos este plugin. Ahora nos permite, como vemos, seleccionar un archivo y subirlo, pero antes hay que localizar ese archivo que contiene precisamente el catálogo de prueba. Bueno, para ello lo que debemos hacer es conectarnos vía FTP a nuestro WordPress que hemos subido. Nos vamos a un cliente FTP, en este caso estoy utilizando FileZilla, y lo que debemos hacer es encontrar ese archivo. Bueno, este es el lado remoto y a la izquierda está el disco duro. Debemos buscar en el remoto, en el servidor, un archivo que se encuentra en una ruta determinada. Concretamente, debemos hacer doble clic sobre wp-content, hacemos doble clic, nos metemos dentro de plugins, hacemos doble clic, nos metemos dentro de WooCommerce, y ahora entramos dentro de Damidata. Y este archivo es precisamente el que tiene la extensión XML el que debemos subir. Para poder subirlo, lo que tenemos que hacer es tenerlo en nuestro disco duro. Así que simplemente vamos a coger, lo vamos a arrastrar y lo vamos a descargar a nuestro disco duro. Ahora ya lo tenemos aquí, concretamente en la carpeta. Este es el archivo. Podemos volver a WordPress, seleccionamos el archivo, lo tenemos precisamente aquí, lo abrimos y le decimos que lo queremos subir e importar todos los datos que contiene. Aquí nos está preguntando acerca de quién queremos que figure como autor de todos esos posts. Puesto a que son en realidad productos, vamos a decirle que WooCommerce, que es el nombre de usuario, de administrador que hemos creado. Así que haremos clic en Download and Import File Attachment y hacemos clic en Aceptar. Ya lo tenemos instalado. Nos vamos a nuestra tienda, le damos a Refrescar, y aquí tenemos todos los productos que hemos instalado como si fueran en realidad post independientes y son productos con los que podemos trabajar y empezar a administrar nuestra tienda WooCommerce. No todos los temas disponibles para WordPress son válidos para WooCommerce. De hecho, han de estar específicamente diseñados para esta extensión si queremos que se comporten de una manera adecuada. Vamos a instalar uno que es gratuito y que está desarrollado precisamente por la misma compañía que ha creado WooCommerce. Así que no vamos a tener ningún problema con él. No se encuentra el repositorio oficial de WordPress. Así pues, debemos ir a la página web de los desarrolladores. No hay ningún problema, simplemente ir a Google, introducir WordPress Temp Milestyle, que es el nombre del tema que vamos a instalar. El primer resultado que obtenemos es precisamente nuestro tema. Hacemos clic, aquí lo tenemos. Podemos descargarnoslo gratuitamente, aunque es cierto que el proceso es algo lento, puesto que tenemos que darnos de alta y además seguir un proceso de compra que finalmente tiene un coste cero, pero que debemos seguirlo. Yo ya lo he hecho, así que podemos ir directamente a la parte de administración, hacer clic en añadir nuevo y vamos a subir el archivo que ya me he descargado. Hacemos clic en seleccionar archivo. Lo tenemos aquí, My Style. Hacemos clic en abrir y directamente hacemos clic en instalar ahora. Ya lo tenemos instalado, solamente nos falta activarlo. Hacemos clic en activar y ya lo tenemos listo. Vamos a hacer clic en la pestaña de nuestra página web y vamos a ver cómo cambia el aspecto, simplemente refrescando. Bueno, vemos que no tiene nada que ver con el tema que teníamos anteriormente instalado, que no estaba preparado para WooCommerce y que no nos mostraba los artículos de una forma adecuada. Veremos que tenemos luego ciertas opciones de manipulación en cuanto a cómo se van a mostrar los productos y que tenemos cierto margen de juego sobre este tema. Vamos a ver por encima cuáles son los ajustes generales de la tienda de WooCommerce. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué posibilidades tenemos? Vámonos precisamente a WooCommerce. Tenemos aquí diferentes opciones. Vamos a seleccionar ajustes. Vamos a hacer clic y como vemos, tenemos muchas posibilidades de configuración. Estamos solamente en la pestaña general. La tienda general posee multitud de variables que van a determinar de una forma radical su comportamiento. Puede parecer a lo mejor en principio algo tedioso el andar buceando entre tanta pestaña e ir ajustando los valores de acuerdo a nuestras necesidades. Sin embargo, debemos asegurarnos de que todo aquello que sea importante para nosotros se encuentre debidamente configurado. La configuración de la tienda es algo además que en principio haremos una única vez. Sin embargo, tener una idea general de qué es lo que tenemos en estos apartados sí que resulta fundamental. La versión que estamos viendo además ha sido recientemente liberada. Ha traído cambios en cuanto a la disposición de las opciones, incluso a la disposición de las pestañas. Por eso no es tan trascendente el quedarnos exactamente con dónde está cada cosa, como el quedarnos con la idea general de qué es lo que se puede configurar que es verdaderamente importante para nosotros y dónde podremos encontrarlo, porque realmente no va a andar tampoco muy lejos. Podemos observar que en algunas opciones como en esta tenemos luego subopciones a su vez. Ocurre lo mismo también, por ejemplo, en la pestaña envío, por lo que en un principio puede resultar algo tedioso y farragoso, pero merece mucho la pena echar un vistazo a toda la configuración para tener una idea global de qué posibilidades tenemos y qué son aquellas cosas que sí que deberemos configurar sin falta, en función de nuestras necesidades. Estamos en la pestaña general, donde están precisamente los ajustes generales. Nos ofrece características fundamentales del comercio. Es posiblemente una de las más sencillas de configurar, pero también una de las más importantes. En ubicación principal, obviamente debemos introducir la localización de nuestro domicilio social. Ya sea nuestro negocio virtual o real, en todo caso ha de tener un domicilio social. Hacemos clic e introducimos directamente la localización. Tenemos España y vamos a ubicarlo, por ejemplo, en Navarra. Hacemos clic y ahora nos está pidiendo cuáles son los lugares de venta. En principio aparece vender a todos los países. Esto puede ser un tanto aventurado en cuanto a aportes y en cuanto a la política de algunos países. Es muy probable que queramos restringir, al menos al principio, los lugares donde queremos vender. Vamos a hacer clic y vamos a elegir la opción vender a países específicos. Si hacemos clic, ahora ya podemos ir seleccionando aquí los diferentes países. Por ejemplo, Alemania, podemos vender a Austria, podemos vender a países de la Unión Europea. Por ejemplo, España, evidentemente. Portugal, Italia. Iríamos añadiendo uno a uno todos los países donde sí vamos a aceptar compras. No tenemos que hacer nada especial, puesto que el usuario, al conectarse, o bien va a poder comprar o no, dependiendo de la ubicación geográfica desde la que se esté conectando. Tenemos aquí una opción notificación de la tienda que podemos activar. Es sencillamente un mensaje que va a aparecer en la parte superior de la tienda, aquí en concreto, informando de lo que nosotros estimemos oportuno. En este caso, por ejemplo, está diciendo que esta es una demo y que no van a ser procesados los pedidos. Podemos indicar cualquier cosa que queramos. API es una característica nueva dentro de WooCommerce, que provee de una librería de funciones para los desarrolladores de extensiones para WooCommerce. En realidad, si desactivamos esta opción e instalamos posteriormente alguna extensión, puede ser que no funcione adecuadamente porque utilice precisamente esta librería. Así pues, es mejor dejarlo activo. Si luego tenemos algún tipo de problema, siempre lo podremos desactivar. Vamos al apartado de opciones de moneda. Evidentemente vamos a seleccionar la moneda con la que nosotros trabajemos. Vamos a utilizar, en este caso, el euro. Lo seleccionamos. Y en este caso vamos a indicar dónde queremos que aparezca el símbolo. Tanto los dólares como las libras generalmente se sitúan a la izquierda. Nosotros vamos a decir que lo queremos a la derecha. Podemos separar los miles. Los anglosajones lo suelen hacer con una coma. Nosotros lo hacemos con un punto. Y el separador decimal, en lugar de un punto, vamos a colocar una coma. Número de decimales lo podemos dejar en dos. Dentro de este apartado de estilos y scripts, tenemos dos opciones que, en principio, es muy recomendable dejarla habilitadas. Habilitar Lightbox, en realidad, nos permite ver las fotografías, haciendo que el resto de la página web se oculte bajo un telón oscuro, de manera que enfatizamos la fotografía. Si lo deshabilitamos, perdemos esa opción. En principio, por tanto, lo dejaremos activo. La segunda opción, nos permite realizar búsquedas. Cuando introducimos, por ejemplo, en un campo, en configuración, las primeras letras de un país, nos va buscando automáticamente a qué país corresponde. Si deshabilitamos esta opción, perdemos esa función. Por último, vamos a hacer clic en Guardar cambios y este apartado lo tendríamos ya cumplimentado. Nos encontramos en la pestaña Productos y dentro de esta pestaña, en las opciones de producto. Aquí vamos a poder escoger la configuración de múltiples opciones que afectan a la forma en que nuestros clientes van a acceder a nuestro stock. Lo primero que nos está pidiendo es cuál es la página de producto o tienda. Es decir, podríamos no coger la página estándar, que es precisamente tienda la que muestra los productos, sino que podríamos coger cualquier otra que hubiéramos desarrollado. En principio, a no ser que tengamos muy claro qué es lo que queremos, podemos dejar esto sin ningún tipo de problema. En Mostrar página de tienda, estamos indicando qué es lo que queremos que se muestre en esa página. Van a aparecer productos, pero tenemos la opción de que aparezcan subcategorías, puesto que en realidad los productos pueden estar agrupados por categorías y subcategorías, o bien que aparezcan ambos, de manera que primero el usuario vea categorías, subcategorías, pueda navegar a través de ellas y finalmente por debajo encuentre productos por si quiere acceder a ellos directamente. En Categoría, Mostrar por defecto, en realidad estaríamos especificando qué es lo que queremos que muestren las categorías cuando decimos que muestren las categorías, porque o bien pueden aparecer ellas y al hacer clic vemos cuál es su contenido, subcategorías, o bien los productos, o bien podemos estar sencillamente mostrando los productos de la categoría. Como opción, nos permite mostrar productos, mostrar subcategorías o mostrar ambos, de manera que tengamos esa dualidad en cuanto a posibilidades. Tenemos también la posibilidad de elegir el orden en que aparecen los productos por defecto. Esto es algo que el usuario va a poder manipular cuando acceda a nuestra tienda y vea la lista de productos. Lo que aquí estaríamos especificando sería cuál es el valor por defecto, que es lo que se va a encontrar nada más acceder. En Añadir al carrito encontramos dos opciones. Una, Redireccionar al carrito tras añadir un producto correctamente. Esto, en principio, no tendría tampoco demasiado sentido a menos que pensemos que no va a seguir comprando, que va a adquirir un solo producto y que se va a ir ya directamente a caja. Si lo que queremos es que siga navegando y siga introduciendo productos dentro de la cesta, lo dejaremos deshabilitado. Esta opción, habilitar a AJAX en los botones de Añadir al carrito en los listados de producto, lo que hace es permitirnos esa ejecución en tiempo real, ese recálculo del carrito, cuando, por ejemplo, estamos sumando unidades, restando, esos automatismos que no hacen que se cargue una nueva página, sino que lo hacen en tiempo real y lo estamos viendo tal cual, bueno, lo permite precisamente AJAX. Si bien puede tener sentido deshabilitarlo, en el caso de que nuestro servidor, el que aloja nuestra tienda, posee algún tipo de incompatibilidad o tenga una configuración que no permita una correcta ejecución de AJAX, es algo que puede ocurrir. Si encontramos un problema en ese sentido, lo podríamos deshabilitar, lo cual, de hecho de paso, sería una pena porque es un comportamiento muy interesante. En información de producto, establecemos la unidad de peso, la unidad de medida y aquí vemos otro apartado en calificaciones de producto y tenemos una serie de opciones. Esto hace referencia evidentemente a la puntuación que hacen los clientes sobre los productos que tenemos nosotros dentro de nuestro stock. Podemos habilitar las calificaciones o deshabilitarlo, evidentemente. Podemos especificar que la calificación de un producto sea obligatorio para dejar un comentario. De este modo, estamos obligando a que puntúen bien o mal, pero que puntúen si quieren dejar un comentario. Por otro lado, si activamos esta opción, estaremos obligando al sistema que muestre si el usuario, en realidad, comprador verificado es un usuario registrado. Simplemente aparecerá su nombre y a continuación comprador verificado. La última opción es una opción bastante restrictiva que puede ser interesante en realidad. Nos permite aceptar solamente comentarios por parte de aquellos compradores verificados que no son otros que los que están ya registrados dentro del sistema. Continuamos y vemos el tamaño de imágenes de productos. Si bien estos valores podemos dejarlos tal y como están, son perfectamente correctos, si es importante hacer algún tipo de consideraciones y saber a qué corresponde cada cosa. En imágenes de catálogo estamos viendo el tamaño que tienen las fotografías cuando son mostradas en un listado junto con otros productos. En imagen de producto estamos viendo el tamaño que tiene la fotografía cuando estamos en la ficha del producto al margen de cuando lo ampliamos a pantalla completa. Y por último, en vistas en miniatura del producto es el tamaño que tienen las fotografías cuando están en la ficha del producto justo en la base de esta de manera que nos está ofreciendo otras vistas. Podemos modificar esto pero puede afectar de manera importante a todo el diseño de la página. Por último, las opciones que tenemos de recortar a la fuerza es muy recomendable tenerlas activas. Si nos estamos dando cuenta los tres tamaños tienen una proporción cuadrada. Si no habilitamos esta opción podemos obtener resultados indeseados en nuestras fotografías si no tienen precisamente esta proporción. Hay que tener en cuenta que si tiramos fotografías estándar ya sean apaisadas o verticales es muy importante que el producto se encuentre en el centro si no corremos el riesgo de estar recortando parte de esa fotografía que aunque luego al ampliarse se vea completamente y se vea en su totalidad cuando aparezca por ejemplo en catálogo vamos a verlo recortado y eso no es deseable por tanto tendremos que focalizar siempre el producto en el centro de la fotografía independientemente de cómo la disparemos. Si en nuestra página web tenemos la posibilidad de vender software o por ejemplo libros electrónicos descargables este apartado nos importa y mucho el método de descarga de archivo va a modificar cómo accede el usuario una vez apagado al producto que ha adquirido si elegimos forzar descargas en realidad es muy correcto es un método seguro funciona a través de PHP y no va a tener acceso nadie en principio al archivo a menos que haya pasado por caja sin embargo sí que puede sobrecargar el servidor en algunos casos en el sentido de que si los archivos son muy pesados y hay muchas ventas podríamos tener ralentizaciones importantes este segundo método es interesante lo que ocurre es que requiere de la instalación de un módulo en el servidor por tanto es algo que en principio no dependería de nosotros puede que ya incluso este activo deberíamos hablarlo en todo caso con quien nos está proveyendo del servicio de hospedaje para nuestra web y la última opción realmente no es la más recomendable realiza una redirección hasta la ubicación del archivo de las tres la menos interesante finalmente en restricciones de acceso tenemos dos opciones la primera está muy relacionada con un concepto que veremos más adelante y que quizás es algo un poco complejo que es el concepto de invitados lo que hacemos es que obligamos a que el usuario esté registrado para que pueda acceder a las descargas y no pueda ser un usuario invitado que igualmente después tendría que introducir sus datos de compra para poder adquirir el producto la última opción que tenemos permitir acceso a productos descargables tras el pago sencillamente lo que hace es que el usuario tenga acceso a los archivos después del pago en lugar de hacerlo después de que el pedido se haya completado por último ya guardaríamos cambios con las modificaciones que hubiéramos podido realizar y tendríamos este apartado cumplimentado nos encontramos dentro de la pestaña productos e inventario aquí es donde vamos a tener todas las opciones que controlan nuestro stock empezando precisamente por activarlo o no activarlo si trabajamos con mercancía evidentemente nos va a interesar tenerlo activo si lo que nos dedicamos es a vender bienes inmateriales tipo servicios o tipo software puede resultar interesante tenerlo desactivado puesto que nos da exactamente igual el número de unidades que podamos tener de cada producto congelar el stock lo que hace es permitir un número determinado de minutos en los que el usuario puede tener el producto en la cesta sin pasar por caja esto tiene su importancia puesto que si no tenemos muchas unidades de un producto y a lo mejor está un usuario acaparando x unidades y luego no pasa por caja en realidad esos productos que él tiene en la cesta de la compra no están disponibles para otros compradores que a lo mejor si pasan por caja por tanto mayor o menor el tiempo debemos fijarlo a continuación tenemos la opción de activar notificaciones de bajo stock o de stock agotado es un aviso una alarma que nos llega por email y esta es la dirección de email donde lo recibimos donde fijamos el número de unidades que pasa a configurarse como stock bajo o stock agotado precisamente aquí aquí marcaríamos el número de unidades a partir de las cuales se activa esa especie de alarma o ese aviso y nos comunica que está un producto determinado en bajo stock podemos poner el valor que queramos lo que sí que puede llamar la atención es que el umbral de stock agotado pueda ser controlable puesto que lo lógico en realidad es que sea cero unidades esto lo contempla WooCommerce porque en realidad los negocios en internet no son exactamente como los negocios tradicionales el proveedor no pasa de vez en cuando o periódicamente a suministrar de mercancías y en muchas ocasiones se ralentiza mucho el proceso de realizar pedidos por tanto en algunos casos puede ser interesante dar un cierto número de unidades como umbral de stock agotado para ganar un poco de tiempo y que nos llegue el pedido evidentemente si fijamos stock agotado en cuatro unidades tendremos que subir el umbral de bajo stock por ejemplo a seis a continuación tenemos la opción de activar o desactivar la visibilidad de stock agotado si lo que queremos es no permitir la compra de productos cuando estos están agotados podemos dejar esto deshabilitado tal y como está de manera que el usuario ve que está en nuestro catálogo el producto pero que de momento no tenemos unidades en otro caso podemos ocultarlo esto depende de cómo lo gestionemos puede ser interesante o no el que el usuario realice un pedido y tarde mucho en recibirlo porque no tenemos todavía la posibilidad de servirlo eso puede ser una muy mala experiencia bien gestionado y en según qué casos puede tener interés por último tenemos el formato de visualización de stock en realidad se trata de mostrar o no el número de unidades que tenemos en stock al cliente de manera que al lado de cada producto aparezca el número de unidades podemos decir que muestre el número de unidades sea el número que sea o que solamente se active cuando quedan pocas solamente quedan por ejemplo dos en stock y que eso le anime a lo mejor a realizar la compra o por otro lado podemos elegir la opción de que no se muestre nunca guardamos los cambios y tenemos este apartado ya cumplimentado nos encontramos en la solapa impuestos en el apartado de opciones de impuestos no hace falta decir que este apartado es de capital importancia es fundamental que le prestemos mucha atención ahora vamos en realidad a echar un vistazo sobre las diferentes opciones que nos ofrece pero si vamos a montar un negocio es un apartado que deberemos estudiar detenidamente conforme a la legislación de nuestro territorio debemos conocer cuáles son las obligaciones y cuál es la forma de funcionar para poder adecuar la configuración de una forma correcta la primera opción que tenemos es la de habilitar impuestos y cálculos de impuestos esto evidentemente lo activaremos siempre exceptuando el caso de que nuestro territorio esté libre de impuestos la opción de precios introducidos incluyendo impuestos nos da a elegir entre dos opciones si cuando introducimos el precio de un artículo lo estamos haciendo sin impuestos incluidos o con impuestos incluidos en realidad es algo que da un poco igual lo podemos elegir libremente lo que sí es fundamental es que tengamos en cuenta que si esto lo cambiamos cuando ya tenemos productos introducidos va a afectar exclusivamente a los nuevos los que tenemos ya introducidos previamente van a tener el antiguo precio por tanto vamos a tener ahí una mezcla que no va a casar en absoluto es algo que debemos hacer desde el principio y no volver a modificar más adelante o nos puede causar bastantes problemas calcular impuestos basados en nos da a elegir entre tres opciones o bien la dirección del cliente la dirección de facturación del cliente o bien la dirección base de la tienda que en realidad es nuestro domicilio social la siguiente opción dirección de cliente por defecto está íntimamente relacionada con la anterior que acabamos de ver si elegimos por ejemplo dirección de envío del cliente nos va a dar dos opciones en dirección o dirección base de la tienda esto hace referencia a que el cliente cuando entra dentro de la tienda empiece a introducir productos en la cesta de la compra si elegimos dirección base de la tienda hasta que él no indique cuál es su ubicación geográfica indicando su dirección los impuestos que van a aparecer van a ser los del territorio donde se encuentre nuestro domicilio social si ponemos en dirección sencillamente no se mostrará ninguno hasta que el usuario haya introducido cuál es su dirección y entonces ya aparezcan los impuestos correspondientes en la siguiente línea encontramos tipo de impuesto para el envío y nos da cuatro opciones que son bastante claras la primera opción lo que va a hacer es aplicar al envío los impuestos en base a los productos que tenemos dentro del carrito la segunda opción lo que hará será sencillamente aplicar los impuestos estándar que hayamos fijado aquí arriba más adelante en configuración ocurre exactamente lo mismo con el impuesto reducido o libre de impuestos lo tenemos en estas otras dos subopciones que configuraremos más adelante la opción de redondeo lo que hace es permitir que el redondeo sea línea línea o bien que lo haga en el conjunto global de todo el pedido un poco más abajo en clases adicionales de impuestos lo que podemos hacer es crear nuevos tipos de impuestos que no estén contemplados por defecto cualquier tipo de impuesto que introduzcamos aquí introduciríamos evidentemente solamente el nombre lo que lograríamos es crear una nueva subopción y podríamos acceder a su configuración de manera que si tenemos impuestos muy específicos se pueden configurar sin ningún tipo de problema en la opción de mostrar precios en la tienda en realidad hace referencia a si vamos a mostrar los precios con los impuestos no incluidos o con los impuestos incluidos algo que podemos complementar con este prefijo de precio a mostrar aquí podríamos decir iba incluido o iba no incluido alternativamente también podemos jugar con estas dos etiquetas que precisamente van a mostrar el precio con impuestos incluidos o sin impuestos en esta opción mostrar precios durante el carrito de la compra o finalizar compra en realidad lo que estamos haciendo es especificar si tanto en un sitio como en otro dos partes del proceso de compra se van a mostrar los impuestos incluidos o no y esto es independiente de cómo se muestren en el resto de la tienda en muestra impuestos totales vamos a tener la opción de que se muestren los impuestos por cada uno de los conceptos o bien que aparezca el montante total de los impuestos finales por último hacemos clic en guardar cambios y este apartado lo tendríamos concluido nos encontramos en la pestaña impuestos y vamos a acceder a la configuración de un tipo de impuesto tenemos tarifa estándar reducida y libre de impuestos vamos a hacer clic en tarifa estándar bueno esto que parece sencillo que vemos simplemente la cabecera de una tabla es en realidad algo que puede llegar a ser extremadamente complejo el caso más sencillo sería el de fijar un impuesto único con un único comportamiento independientemente del lugar desde donde se realiza el pedido se le aplicaría el mismo porcentaje y no habría ningún tipo de problema sin embargo WooCommerce nos permite definir reglas que pueden llegar a ser como comentábamos extremadamente complejas precisas y detalladas para que de este modo se pueda comportar de forma adecuada adaptándose a las diferentes normas que pueda existir en diferentes estados diferentes territorios como ejemplo vamos a utilizar España si un usuario realiza un pedido desde la comunidad canaria o desde las ciudades autónomas de Ceuta Melilla no debemos aplicar ningún tipo de impuesto sin embargo si lo realiza desde el resto de España sí que le deberíamos aplicar el IVA que corresponda en función de la categoría de producto adquirido si ponemos por ejemplo que el impuesto estándar es el IVA para artículos de lujo que actualmente se encuentra en un 21% deberíamos crear al menos cinco reglas para contemplar esta situación vamos a hacerlo vamos a insertar estas reglas lo primero que tenemos que hacer obviamente es insertar una fila a continuación introducimos el código del país el código de España es ES si no conocemos cuál es el nuestro podemos hacer clic aquí que nos lleva a la Wikipedia donde tenemos una relación de todos los países con el código correspondiente a continuación debemos introducir el código del estado la división territorial de España está constituida por las comunidades autónomas pero WooCommerce contempla las direcciones por provincias así pues debemos encontrar los códigos de las provincias que tienen un régimen diferente a efectos de impuestos algo que podemos encontrar en esta página web aquí tenemos los diferentes códigos en el caso de España primero por comunidades autónomas y después por provincias de este modo podemos buscar por ejemplo Canarias que tendríamos en realidad dos provincias tendríamos por un lado Santa Cruz de Tenerife y por otro lado las palmas así que tenemos que buscar ambos códigos tenemos Santa Cruz de Tenerife que es TF lo podemos copiar y vamos a buscar las palmas de Gran Canaria lo tenemos aquí las palmas GC tenemos ya los dos códigos por tanto bueno pues volvemos a la configuración vamos a introducir el que habíamos copiado Tenerife vamos a insertar una fila nueva vamos a colocar es de España y vamos a colocar para las palmas nos faltan las ciudades de Ceuta en Mililla que son CE y ML respectivamente vamos a introducirlo y debemos crear una quinta regla que precisamente esté contemplando el resto de España el orden importa mucho porque va a empezar a buscar de arriba a abajo de manera que el asterisco que es un comodín vale para todo en realidad al colocarlo por debajo de todo lo demás está excluyendo ya estos territorios que hemos fijado si lo hiciéramos al revés estaríamos agrupando todo solamente tenemos que introducir aquí España y estamos ya implícitamente diciendo que lo que vamos a definir en esta línea es el resto de España WooCommerce nos permite además especificar incluso por código postal podemos ser tan específicos como eso podríamos introducir un código detrás de otro separado de punto y coma o incluso introducir rangos de códigos postales separados por un guión ¿cómo accedemos a los códigos postales? bueno pues tenemos aquí en esta página web los códigos postales de como vemos un montón de países y podemos acceder a cada uno de los territorios a cada una de las ciudades y localizar todos los códigos postales que podamos necesitar en nuestro caso evidentemente vamos a dejar asteriscos con ciudad ocurre lo mismo que con código postal podemos especificar ciudades y también además podemos agruparlas separándolas por punto y coma en nuestro caso vamos a dejar también asterisco llegamos a la tarifa ¿cuál es el importe del impuesto en concreto que estamos fijando? bueno pues para el resto de España es decir excluido Canarias Ceuta y Melilla tendríamos un 21% así que ponemos 21,00 ese es el impuesto que corresponde evidentemente al 21% es decir lo estamos introduciendo en porcentaje a continuación simplemente introducimos una etiqueta descriptiva para identificar cada una de las reglas aquí pondríamos por ejemplo resto de España es importante porque esto lo puede ver el cliente introduciríamos Tenerife Las Palmas Ceuta y por último Melilla en la columna prioridad lo que en realidad estamos estableciendo es un caso muy particular en el que estamos estudiando no a lugar pero sí que se da en algunos países que hay dos tipos de impuestos que se suman hay uno por ejemplo a nivel nacional y otro a nivel territorial que puede variar en función de la zona en la que se encuentre de manera que crearíamos una regla global con prioridad uno aplicable a todo el país a todo el estado y otras varias tantas como territorios haya con prioridad número dos y se aplicarían unas u otras en función de donde esté el destinatario por último deberíamos además chequear esta casilla como que el impuesto es compuesto es decir va a aplicarse más de una regla porque va más de un impuesto dentro del mismo montante finalmente en la columna envío podemos chequear o no chequear las opciones esto lo que quiere decir es que va a sumar el impuesto que hayamos indicado al envío en realidad en nuestro caso no tendría sentido en principio excepto para el resto de España al que se le aplicaría un IVA del 21% a los portes esto estaría ya completado y para los otros dos tipos de impuestos en realidad haríamos exactamente lo mismo tendríamos que reproducir la misma operación excepto si son impuestos muy específicos que se den en algunos lugares en concreto esto puede ser muy tedioso y puede llegar a ser muy complicado por eso nos permite Ucommerce importar desde una hoja de cálculo y exportar a una hoja de cálculo esto nos permite cambiar entre diferentes tipos de impuestos las mismas tablas y por otro lado también podemos incluso crearlo en una aplicación de hojas de cálculo o bien exportarlo desde allí o guardarlo o conservarlo para cualquier otra finalidad guardamos cambios y nos dice que debemos introducir un número nos está dando error a la coma 00 vamos a dejar 21 vamos a guardar cambios y vemos que lo ha introducido el solo y el problema era que había colocado una coma en lugar de un punto este apartado por tanto quedará ya concluido nos encontramos en la pestaña cuentas aquí vamos a poder definir una serie de parámetros que pueden modificar la forma en que el usuario registrado se mueve por nuestra tienda la primera opción que tenemos página de mi cuenta nos está dirigiendo a la página mi cuenta que es una de las opciones del menú que viene predefinida ya por WooCommerce sin embargo podríamos haber creado una página específica y seleccionarla aquí en principio lo más normal lo más lógico es utilizar la que viene por defecto a continuación tenemos lo que se denomina endpoints de mi cuenta en realidad hace referencia a un sufijo que va a aparecer en la url cuando el usuario esté precisamente dentro del apartado mi cuenta es decir va a aparecer estos textos en inglés que podemos modificar aquí sin ningún tipo de problema el único requisito es que deben ser únicos no podemos repetir la misma palabra en dos sitios diferentes a continuación tenemos opciones de registro son interesantes y afectan al registro de los usuarios en habilitar registro la primera opción permitir que los usuarios se registren al finalizar la compra es una práctica muy extendida y es muy interesante quiere decir que el usuario puede navegar por nuestra tienda a ver todos los productos que hay y no tendrá que acreditarse hasta el momento en el que vaya a realizar la compra en ese momento tendrá que meter su dirección y darse de alta o loguearse si es un cliente registrado la siguiente opción permitir que los usuarios se registren desde mi cuenta es algo más optativo sabemos que es una opción del menú el usuario registrado puede hacer clic en mi cuenta presentar sus credenciales y acceder al espacio mi cuenta y si activamos esta opción el usuario no registrado podrá darse de alta también en ese botón la siguiente opción que tenemos mostrar recordatorio de inicio de sesión en la página de finalizar la compra es sencillamente un aviso que aparece cuando un usuario ha terminado la compra si este usuario es registrado puede hacer clic y no tiene que rellenar ningún tipo de formulario simplemente introduce sus credenciales y ya queda logueado luego tenemos unas opciones específicas a la hora de crear una cuenta tenemos generar automáticamente el nombre de usuario para correo electrónico del cliente es también una práctica muy extendida y es algo muy recomendable se trata de eliminar el nombre de usuario y sustituirlo por la cuenta de correo de este es muy interesante porque se olvida de tener por un lado el nombre de usuario y la contraseña para acceder a nuestra tienda simplemente utiliza la cuenta de correo y la contraseña lo que estamos haciendo es ganar en claridad y darle más facilidad de ser cliente por último tenemos la opción de generar automáticamente la contraseña del cliente que tiene su lado bueno y su lado malo el bueno es que evitamos contraseñas débiles que puedan ser vulnerables el lado negativo es que estamos generando una contraseña que va a ser muy difícil que el cliente la pueda memorizar siempre va a tener la opción de entrar en mi cuenta y cambiar la contraseña pero ya es un paso que tiene que dar y esto puede incomodar es algo que hay que valorar en todo caso una vez hayamos modificado los parámetros hacemos clic en guardar cambios y tenemos el apartado ya concluido en la pestaña finalizar compra y en la subopción opciones de pago encontramos abajo al final de la página una tabla con los modos de pago contemplados no son necesariamente los únicos que se pueden ofrecer es decir podremos encontrar múltiples extensiones que podemos instalar algunas gratuitas otras de pago y ofrecer otros modos de pago tampoco son todos los que vemos los modos que se van a ofrecer al cliente vemos claramente cuáles están activados y cuáles no el orden en que estamos viendo los diferentes modos de pago en la tabla si que es el mismo orden en que el cliente lo va a ver así que lo podemos modificar basta que vayamos a cualquier modo hacemos clic y podemos arrastrar y cambiar el orden de una forma tan sencilla como esta podemos acceder al ajuste de cada uno de estos modos de pago que evidentemente tienen su propia configuración de hecho es imprescindible que configuremos cada uno de ellos podemos hacerlo a través de dos vías o bien hacer clic en ajustes en cada uno de ellos o bien si subimos el scroll hasta la zona superior de la página encontraremos que el resto de sub opciones son precisamente estos modos de pago si instaláramos alguna extensión con algún modo nuevo aparecería a continuación de estos modos vamos a entrar por ejemplo en Bags un acrónimo inglés que viene a significar transferencia bancaria directa hacemos clic y accedemos a la configuración de este modo de pago podemos habilitarlo o deshabilitarlo además podremos modificar el título que será mostrado al cliente la descripción que también acompañará al título cuando el cliente esté en caja y las instrucciones que recibirá este cliente una vez haya concluido el proceso del pedido aunque ambos textos los veamos exactamente iguales en realidad aparecen en páginas y en momentos diferentes finalmente encontramos una tabla en la que debemos introducir los datos de cuenta bancaria donde queremos que el cliente nos ingrese el pago en realidad como vemos WooCommerce nos permite introducir más de una debemos introducir todos los datos que nos pide como el IBAN y el BIC si no los conocemos en nuestro banco seguro que nos los pueden proporcionar guardaríamos cambios y tendríamos ya configurado este modo de pago vamos a ver el siguiente pago con cheque hacemos clic y nada más entrar encontramos un texto muy curioso nos dice que permite pagos con cheques que los cheques son un sistema antiguo y que nos recomienda que no lo habilitemos esta opción y que en todo caso podemos utilizarla para hacer pruebas y es que efectivamente es un modelo muy bueno para simular pagos poder ver todo el proceso de compra y poder chequear nuestra tienda y ver su funcionamiento así pues no tiene mucho sentido tenerla activada una vez esté online pero antes para chequear y testar sí que puede ser muy útil como opciones de personalización o configuración en este caso simplemente el título descripción y las instrucciones vamos a ver el siguiente modo de pago pago en entrega que en realidad podríamos traducirlo más correctamente como contrarreembolso encontramos las mismas opciones que en apartados anteriores habilitar o deshabilitar título descripción instrucciones y aquí al final nos permite habilitar para métodos de envío específicos si no ponemos nada este modo de pago será válido para todos los tipos de envío pero si hemos definido configurado algún tipo de envío que nos puede interesar específicamente para este tipo de pago lo podemos introducir aquí y estaremos siendo más restrictivos de manera que solamente permitamos un tipo de envío o varios para este tipo de pago vamos a la siguiente pestaña el siguiente modo de pago que es bastante singular esta opción de pago que es la última que vamos a ver en este vídeo es en realidad un servicio externo a WooCommerce pero se puede integrar si nos damos de alta en el servicio en realidad cuando lo hacemos no es en sí digamos un modo de pago lo que ocurre es que este servicio toma el control durante todo el proceso de pago desviando al usuario de forma completamente transparente hacia un servidor seguro si queremos más información podemos hacer clic y vamos a cargar la página web de este servicio donde podemos encontrar más información además de darnos de alta en realidad lo que hace es muy interesante es muy atractivo porque lo que hace es establecer una especie de capa de seguridad llevar al cliente a un servidor seguro pero sin embargo él no lo percibe él sigue viendo nuestra página web así que en realidad lo que ganamos es seguridad y no estamos perdiendo a nuestro cliente redirigiéndolo a otro servidor sin que a lo mejor sepa muy bien dónde está es muy interesante aquí podemos ver en realidad cómo trabaja esto es una supuesta tienda vemos que es un símil vemos que está debajo trabajando pero lo que está viendo el cliente es la misma página web este servicio no es gratuito tiene un coste de 50 céntimos de dólar a sumar al coste que pueda tener el modo de pago que haya elegido el usuario es decir si el usuario por ejemplo ha establecido que quiere pagar a través de Paypal tendremos que sumar el coste que para nosotros tiene usar como medio de pago Paypal a este coste que va a ser fijo por cada uno de los pagos que nos puedan realizar así pues es una opción que habrá que estudiar y que habrá que pensar habrá que hacer números y ver si queremos invertir en seguridad ese dinero por cada pedido Paypal es un modo de pago fiable y muy extendido permite el pago mediante tarjeta de crédito además de hacerlo a través de las propias cuentas de Paypal se trata de un servicio que cobra comisiones por cada transacción para ver cuánto y cómo lo mejor es que visitemos su página oficial y que veamos un poco cómo funciona existen diferentes tipos de cuenta pero en la cuenta estándar ya estamos viendo 2,9% del montante total más 0,30 céntimos de dólar vemos abajo que puede haber posibles descuentos que suelen ser por volumen pero en todo caso tenemos el coste hay que contar con él para poder integrar Paypal en WooCommerce y poder utilizarlo debemos evidentemente crearnos una cuenta en Paypal vamos a ver qué posibilidades de configuración tenemos en cuanto a Paypal podemos habilitar o deshabilitarlo podemos cambiar el título la descripción aquí introduciríamos la dirección de correo que forma parte de nuestra cuenta Paypal es decir es parte de nuestras credenciales de acceso a Paypal en correo electrónico del receptor introduciremos una cuenta de correo en el caso de que en nuestra cuenta de Paypal hayamos configurado una cuenta diferente como cuenta principal en ese caso debemos introducirla aquí es importante para la validación IPN que es la que informa nuestra tienda de si un pago se ha realizado con éxito o no a continuación tenemos el código de identificación Paypal alternativamente podemos utilizar un método de autentificación para el que debemos generar un código dentro de nuestra cuenta Paypal si nos logueamos nos autentificamos y accedemos a nuestra cuenta de Paypal deberíamos ir a perfil preferencias de pago web y copiar un código de identidad que aparece allí lo deberíamos pegar aquí en este campo a continuación tenemos el prefijo de factura que tiene su utilidad en el caso de que tengamos por ejemplo más de un negocio o bien recibamos pagos a nuestra cuenta Paypal de conceptos diferentes podemos introducir aquí un prefijo de manera que nos permite identificar la factura y el pago como procedentes de nuestra tienda de WooCommerce perfectamente puede valer WC o lo que nosotros consideremos interesante en método de pago vemos que aparece por defecto captura en realidad es la opción más normal captura lo que hace es además de autorizarle el pago captura la información y la repercute sobre nuestra tienda en realidad es lo más natural como comentamos sin embargo si por algún motivo queremos autorizar el pago únicamente de modo que la información del pago no llegue a nuestra tienda entonces deberíamos hacer clic y seleccionar la opción autorización hay que tener en cuenta que si aplicamos esta segunda opción tendremos que entrar en nuestra cuenta Paypal para poder acceder a la información de los pagos porque en la tienda no vamos a tener ningún tipo de información al respecto esta opción que encontramos a continuación método de envío de la información en realidad es recomendable dejarla desmarcada afecta al modo en que los usuarios entran y salen de Paypal para efectuar el pago activarla en principio podría no ser seguro en estilo de página encontramos un campo donde podemos introducir el nombre de un archivo con hojas de estilo eso lo que haría sería modificar el estilo de página cuando el usuario entra a pagar en Paypal obviamente es interesante porque podemos personalizar la apariencia sin embargo evidentemente necesitamos conocimientos de hojas de estilo podemos encontrar información sobre esto en nuestra cuenta Paypal a continuación tenemos detalles de envío aquí decidimos qué información es enviada a Paypal podemos enviar la dirección de facturación o la dirección de envío que no tienen en realidad por qué coincidir Paypal sólo nos va a admitir una dirección por envío así que tendremos que elegir una de las dos por defecto la dirección de facturación es la que se envía pero podemos modificarlo detalles de envío está relacionado también con esta otra opción sobre escribir la dirección si hemos chequeado la casilla detalles de envío es muy probable que queramos también chequear esta casilla de sobre escribir la dirección sin embargo WooCommerce nos indica que esta opción puede causar errores y que recomienda no activarla lo más prudente es dejar ambas desactivadas al pie de la página encontramos dos opciones que nos permiten probar la pasarela Paypal Signbox nos permite testar precisamente la pasarela de pago para ello debemos darnos de alta en el servicio hacemos clic nos vamos a la página web y es aquí donde nos debemos dar de alta nos permite realizar test para verificar el buen funcionamiento de nuestra tienda una vez nos hemos dado de alta y activamos la casilla evidentemente dentro de nuestro apartado de configuración a partir de entonces podemos realizar simulaciones para probar y verificar que todo está en orden luego tenemos otra opción registro de depuración si habilitamos esta casilla registro se crea automáticamente un archivo cuya url nos están indicando aquí podríamos acceder donde se van a registrar todos los eventos sobre la conexión entre nuestra tienda y Paypal registrándose la transacción por ejemplo se ha realizado con éxito o si ha habido algún tipo de error es una opción muy útil combinada con Paypal Sinebox y es en sí un conjunto que representa una especie de banco de pruebas para poder testar el buen funcionamiento de la pasarela de pago y por último después de haber modificado todo aquello que consideremos oportuno y haber configurado la cuenta haríamos clic en guardar cambios hasta aquí hemos visto cómo configurar la pasarela de pago de Paypal estándar si queremos más podemos buscarlo no tenemos más que ir a la página de los creadores de WooCommerce buscamos extensiones hacemos clic y vamos a buscar por Paypal como vemos existen diferentes extensiones de pago para diferentes tipos de cuentas de Paypal en todo caso si estamos interesados en Paypal pues aquí tenemos más opciones para que nuestros clientes puedan efectuar compras en nuestra tienda utilizando tarjetas de crédito tendremos que optar necesariamente por algún tipo de servicio como Paypal o bien ir directamente a nuestro banco a contratar el servicio de una u otra forma terminaremos pagando por un servicio u otro corre de nuestra cuenta determinar qué nos puede resultar más interesante si nos decidimos por nuestro banco tendremos que hacernos además con una extensión que nos permita conectar con su pasarela de pago en el caso de España existen varias extensiones de pago válidas para la mayoría de las entidades financieras tenemos por ejemplo RedSys tenemos la pasarela de pago Servirred y tenemos aquí una variante diferentes costes diferentes pasarelas generalmente cubren un amplio espectro de entidades financieras pero no obstante deberíamos hablar con nuestro banco y asegurarnos de que es perfectamente compatible antes de adquirirla hay que tener en cuenta también que por este servicio y dependiendo de la entidad financiera nos van a cobrar generalmente un fijo mensual más una comisión por transacción además es muy probable que tengamos que pagar un alta y que existan comisiones por otros conceptos como por ejemplo cursar la baja son aspectos que debemos contemplar sobre todo debemos informarnos mucho y muy bien con nuestra entidad financiera o incluso comparar con otras ofertas que nos puedan realizar otras entidades antes de tomar ningún tipo de decisión al respecto es importante que nos hagamos una serie de preguntas sobre los portes antes de tomar ningún tipo de decisión vamos a encontrar diversas opciones servicios de diferente naturaleza calidad y coste dependiendo del perfil de nuestra tienda del tipo de productos volumen características nos van a resultar más interesantes unos u otros además debemos pensar en el embalaje la protección de los productos y en el coste que va a suponer como coste añadido en todo caso debemos realizar una serie de preguntas que debemos opresar antes de ponernos en marcha o de contratar ningún servicio algunas de estas preguntas podrían ser por ejemplo ¿tendrán los portes un coste fijo o va a depender del producto adquirido y de su volumen o de otra característica parecida? ¿serán los portes gratuitos por ejemplo a partir de un cierto volumen de pedido o al contrario si el pedido es grande el coste va a ser mayor? ¿se van a incluir por ejemplo los gastos de envío en el precio del producto o se va a informar del coste en el carrito de la compra de forma separada del precio del producto? ¿se va a establecer algún tipo de promoción como crear cupones o bien sencillamente poner portes gratuitos durante un periodo de tiempo finito para ciertos productos una categoría de productos o bien para todos aplicaremos políticas diferentes en función del territorio o será igual para todos los países a los que vayamos a vender o todos los territorios vamos a diferenciar entre nacional y extranjero entre diferentes territorios entre portes próximos o portes lejanos son solo algunas de las cuestiones que debemos plantearnos dependerá siempre del contexto pero hay que estudiar ofertas hacer números valorar sopesar este tipo de aspectos que son desde luego fundamentales podemos tener en función de las características de nuestros productos diversos tipos de envío con costes diferentes asociados por ejemplo podemos vender móviles y ordenadores ambos con un coste para nosotros muy diferente un coste que evidentemente debemos hacer repercutir sobre el cliente es decir podemos crear tipos de portes y asociarlos a grupos de productos en WooCommerce esto se conoce como tipos de envíos cada producto puede estar asociado a una clase de envío diferente y cada clase puede tener asociado un coste diferente para crear diversos tipos de envío vamos a productos tipos de envíos hacemos clic vamos a crear dos clases de envío de ejemplo vamos a introducir el nombre es importante que tengamos en cuenta que este nombre lo va a ver el cliente por ejemplo vamos a denominarlo tal cual móviles el Slack lo podemos dejar en blanco no hay ningún problema superior nos permite crear diferentes jerarquías de manera que tengamos subgrupos podría tener sentido el de los ordenadores podemos tener dentro de los ordenadores diferentes portes para portátiles y para ordenadores de sobremesa en este caso lo dejamos tal cual y vamos a añadir una descripción por ejemplo sencillamente y hacemos clic en agregar una nueva clase de envío vamos a crear la de ordenadores y lo vamos a denominar exactamente igual volvemos a hacer clic en agregar una nueva clase de envío y ya tenemos las dos clases creadas ahora lo que debemos hacer es asignarle unos costes para eso nos vamos a ir a WooCommerce ajustes y vamos a hacer clic en la pestaña envío nos vamos a ir a la subopción precio único hacemos clic y nos vamos a ir a la parte inferior vamos a hacer clic en añadir costo y aquí tenemos móviles y ordenadores vamos a coger móviles y vamos a asignarle un coste vamos a poner por ejemplo 6 euros como gastos de gestión vamos a poner por ejemplo 2 vamos a añadir otro en este caso el de ordenadores vamos a poner por ejemplo 12 y como gastos de gestión vamos a poner lo mismo y ya lo tenemos hemos creado en realidad dos tipos de envíos que podemos vincular a productos y que tienen un coste asociado que va a repercutir sobre estos productos y que además lo va a poder visualizar el cliente de manera que va a saber qué tipo de coste por el envío se le está aplicando guardamos cambios y listo en WooCommerce contamos con cinco tipos de envío por defecto precio único envío gratuito envío internacional envío local y recogida local lo más probable es que con estas opciones cobramos nuestras necesidades sin embargo si deseamos contar con la interfaz de alguna compañía específica con la que vayamos a trabajar o si queremos otro modelo de envío siempre podemos ampliar opciones añadiendo extensiones por ejemplo desde la página de los desarrolladores de WooCommerce accediendo al apartado de WooCommerce y haciendo clic en extensiones podemos activar el filtro de métodos de envío y hacer clic en buscar vamos a encontrar un montón de extensiones que nos pueden resultar útiles eso sí casi todas van a ser de pago encontraremos algunas gratuitas es interesante porque podemos encontrar alguna que nos pueda resultar válida y útil en la pestaña envío y en la subopción opciones de envío vamos a encontrar una serie de parámetros que vamos a poder modificar en función de nuestras necesidades el primer grupo de opciones que nos encontramos cálculos de envío ahí encontramos tres opciones la primera habilitar envío es algo que debe estar siempre activo a menos que estemos trabajando con servicios o con bienes inmateriales la segunda opción habilitar la calculadora de envío en la página del carrito es algo que en principio es interesante mantenerlo solo en el caso de deshabilitar envío por coherencia deberíamos deshabilitar también la segunda opción como tercera opción tenemos la de ocultar los gastos de envío hasta que el usuario esté introduciendo ya su dirección dentro del proceso de compra esto es algo que puede resultar molesto e incluso hasta irritante puesto que alguien que quiere adquirir un producto está ya introduciendo sus datos personales introduce su dirección y es entonces cuando se entera de que los gastos de envío a lo mejor van a ser más de lo que él pensaba en modos para mostrar envíos decidimos si los modos de envío queremos que el cliente los vea o bien con botones redondos botones tipo radio haciendo clic o bien mediante un menú desplegable en destino del envío tenemos dos opciones o bien enviar a la dirección de facturación por defecto esto es flexible puesto que en principio se envía a la dirección de facturación pero el cliente puede indicar una segunda dirección como dirección de recepción del paquete si activamos solo enviar a la dirección de facturación estamos obligando al cliente a que tenga que recibir necesariamente el paquete en la misma dirección de facturación a continuación encontramos la opción de restringir el envío a ubicaciones podemos elegir entre enviar a todos los países donde se vende que parece la opción más razonable pero nos dan dos más podemos enviar a todos los países algo que en realidad puede ser arriesgado puesto que a pesar de que no pueden comprar desde un país que no hayamos definido previamente sí que podrían comprar desde un país válido y enviarlo a otro país que no hayamos contemplado portes para esa distancia o para ese territorio en concreto por último tenemos la opción de enviar a países específicos nos permite ir seleccionando país a país creando una lista de países esto puede parecer innecesario puesto que tenemos la opción en realidad de enviar a todos los países donde se vende pero puede haber casos complejos en los que pueda resultar de interés por último tenemos los métodos de envío que son los que vienen por defecto más si hemos instalado alguna extensión aparecerá aquí también los tenemos ya lo hemos visto arriba como subopciones en la parte superior abajo lo tenemos en modo de tabla y es tal y como lo va a ver el cliente ahora tenemos solamente este envío activo todos los que estén activos van a aparecer en este mismo orden si queremos modificar el orden basta que hagamos clic y que lo desplacemos a cualquier otra posición si queremos seleccionar un modo de envío como envío por defecto podemos hacer clic en el botón de radio y queda seleccionado como por defecto si queremos configurar un modo de envío en concreto hacemos clic en ajustes en cada uno de ellos o bien nos vamos a las solapas que tenemos arriba hacemos clic y entramos dentro de la configuración de ese modo de envío la configuración del tipo de envío envío internacional es muy similar porque está esencialmente basada en la de precio único es decir son prácticamente iguales al margen de que esta opción tiene una idea de proyección internacional sin embargo vamos a ver que las opciones de configuración son prácticamente un calco tenemos de entrada la posibilidad de habilitar o deshabilitar introducir el título la disponibilidad en qué países va a estar disponible este modo de pago aquí enumeraríamos la lista de países si este modo de envío está sujeto a impuestos o no a continuación encontramos costo añadido esto es lo mismo que teníamos en pago único es decir establecemos primero un coste fijo x de portes que nos va a costar y además le podemos añadir los sobrecostes de las diferentes clases el cómo se comportan esos diferentes sobrecostes en función del número de artículos y a qué clases pertenezcan lo controlamos precisamente en costo añadido aquí hacemos clic y tenemos los tres comportamientos que modifican de manera notable el montante total de gastos de envío tenemos también la posibilidad de establecer gastos de gestión podemos fijar x en función de manipulación o incluso de coste de envoltorios y luego tenemos por último un monto mínimo de manipulación aquí fijamos una cantidad y si fruto del descuento o fruto de otros valores que podamos aplicar en otros lugares pasa por debajo del umbral que fijemos aquí automáticamente se va a subir es decir nunca va a haber menos gastos de manipulación que lo que podamos establecer aquí que por otro lado podemos dejarlo en cero guardaríamos cambios y tendríamos configurado el envío internacional el tipo de envío envío local en cuya página de configuración nos encontramos es un tipo de envío que está pensado como su propio nombre indica para servir pedidos que se encuentren dentro de la misma zona o dentro del mismo territorio donde se encuentre nuestro domicilio social es muy específico y por tanto debemos limitar la posibilidad de que alguien pueda utilizar este tipo de envío si está por ejemplo en otro país podemos habilitarlo o deshabilitarlo cambiarle el título especificar qué tipo de tarifa vamos a aplicar si va a ser un fijo sobre el pedido un porcentaje sobre el total del carrito o si vamos a aplicar un fijo por producto de manera que el mondante total sea la suma de los diferentes artículos en tarifa de entrega estaríamos fijando un coste el coste que tiene esta tarifa precisamente y a continuación tenemos la posibilidad de introducir códigos postales tiene todo el sentido del mundo para que en caso de que vayan a comprar en nuestra tienda desde un código postal o desde un territorio distinto a los que están aquí registrados esta opción de envío no sea válida podemos introducir tantos códigos postales como queramos podemos ampliar el campo para que sea más sencillo más claro introducirlo y rellenar seguido de una coma todos los códigos postales que cubran el territorio al cual queremos ofertar este tipo de envío si bien es cierto que podemos cometer errores si son muchos los códigos postales y por eso tenemos una opción disponibilidad del método en principio está todos los países permitidos que serían todos aquellos países a los que vendemos en realidad esto debería ser una especie de red de seguridad lo interesante sería decir países específicos e introducir nuestro país de esa manera y en el peor de los casos si hemos introducido un código postal de otro lugar por error si nos hacen un pedido legítimamente puesto que nosotros lo hemos autorizado bueno pues estaremos por lo menos restringiendo ese tipo de pedido y además detectaremos el error siempre dentro de nuestro país no desde cualquier otro país que nos resultaría un sobrecoste importante de portes puesto que en realidad lo estamos enviando como si fuera un envío local que evidentemente tendrá un coste muy inferior la última subopción que tenemos recogida local está contemplado también precisamente para dar un servicio a los clientes más próximos a nuestro domicilio social se trata del caso en el que el cliente es precisamente el que va a nuestro almacén o a nuestra tienda física y es allí donde recoge el pedido es decir no somos nosotros los que enviamos el paquete podemos habilitarlo deshabilitarlo cambiar el título del modo de envío y a continuación exactamente igual que en envío local introduciríamos aquí una serie de códigos postales para los cuales aceptamos este tipo de recogida local en realidad esto nos puede dar un poco más igual no es tan crítico como en el caso del envío local teniendo en cuenta que los gastos corren por cuenta del cliente es el que se traslada así que bueno si quiere venir de otro país pues también es algo que debe el valorar podemos recotarlo a nuestra localidad que es en principio para lo que está pensado pero como comentamos no es tan crítico como la opción de envío local vamos a introducir un nuevo artículo en nuestro stock nos encontramos en productos de manera que aparece un listado con todos los productos que tenemos dentro de nuestro stock dentro de nuestro almacén productos dados de alta si nos vamos a añadir producto hacemos clic accedemos a una ficha en blanco donde podemos introducir el nuevo producto si hemos tenido algún contacto anterior con wordpress veremos que es muy similar a la entrada de un post para un blog o para cualquier otra orientación que se le pueda dar a wordpress encontramos el título el campo donde podemos introducir en este caso la descripción del producto pero si bueno encontramos cosas evidentemente que son novedosas como por ejemplo categoría de productos no es una categoría de diferentes categorías de blog sino de productos podemos crear aquí nuevas categorías encontramos información del producto que es algo completamente nuevo vemos que hay una serie de pestañas inventario envío productos enlazados etcétera que son opciones que están evidentemente vinculadas con la naturaleza del producto que vayamos a dar de alta vemos que aquí tenemos un campo que se denomina descripción corta del producto hemos podido introducir en la parte superior como hemos visto toda la descripción del producto y aquí abajo lo que hacemos es introducir un pequeño resumen que es el que aparecerá junto a la fotografía en la ficha principal luego podremos naturalmente introducir las fotografías del producto y la imagen destacada que es la que encontraremos en la ficha vamos a introducir un producto y lo vamos a poder visualizar luego conjuntamente con todos los que tenemos ya dentro de nuestro sistema vamos a empezar por el nombre del producto vamos a denominarlo en un alarde de ingenio artículo A vamos a pegar en descripción larga un texto de relleno vamos a continuar hacia abajo vamos a crear una categoría vamos a denominarla por ejemplo artículo A o mis artículos porque podemos crear posteriormente más artículos para poder diferenciarlo podríamos introducir una categoría como padre de manera que creáramos una jerarquía y esta sería una subcategoría dependiente de otras bueno no es el caso así que vamos a hacer clic ya tenemos introducida la categoría y además está vinculada a este producto ahora nos piden la referencia en este caso vamos a llamarlo por ejemplo ART de artículo 01 sin embargo esto es un tema que requiere dedicarle desde luego el tiempo que consideremos necesario porque es algo muy importante tener una buena política de referencia para nuestros artículos es algo desde luego que resulta capital debemos trasladar la naturaleza del artículo hasta el punto de que incluso podamos referenciar colores o tamaños y tampoco que sea un número extremadamente largo es una cadena alfanumérica si no tenemos muy claro cómo podemos orientarlo es muy sencillo basta fijarnos en los números de referencia de los artículos que encontramos en los grandes almacenes una cosa importante también es que debe ser exclusivamente propio de un artículo es decir deben ser únicos número de referencia debe ser único para cada producto hasta el punto de que si tenemos dos artículos de diferente color pero en realidad son exactamente lo mismo imaginémonos una camiseta de un color y de otro deberán tener referencias diferentes seguramente el color lo queramos diferenciar al final como un sufijo que lleve algún tipo de codificación que nos permite identificar el color a continuación introduciremos el precio habitual vamos a poner por ejemplo 20 euros y después el precio rebajado si es que lo queremos rebajar para que lo podamos ver vamos a poner un descuento por ejemplo hasta 12 euros lo hemos bajado de 20 a 12 euros este precio de descuento que ahora mismo estaría activo lo podemos programar de manera que si hacemos clic podamos elegir que se active esta rebaja sobre el precio desde una fecha hasta otra fecha finita de manera que pueden ser bien las rebajas después de navidades o el periodo que estimemos nosotros oportuno por último dentro de este apartado nos está diciendo si este artículo está sujeto a impuestos o si está libre de impuestos o bien los portes de este artículo sí que estarán sujetos a impuestos de esas tres opciones evidentemente elegiremos la que corresponda y en tipo de impuesto elegiremos qué impuesto le corresponde si es el estándar el reducido o cero que podría ser en el caso de España el IVA súper reducido bueno pues vamos a continuar hacia abajo encontramos lo que veíamos hacia un instante descripción corta del producto vamos a coger un texto de menor longitud que es el texto que como comentábamos va a acompañar a la fotografía en la página de la ficha del producto tenemos todo lo esencial prácticamente ya cumplimentado a excepción de asignarle una fotografía debemos asignarle una imagen para que sea evidentemente más visual si no vemos el producto por lo general a no ser que sea algo muy específico va a perder mucho interés hacemos clic y vamos a decirle que queremos subir archivos hacemos clic en seleccionar archivos vamos a coger por ejemplo esta fotografía hacemos clic la subimos y la establecemos como imagen del producto ahora subimos podemos hacer una vista previa antes de publicarlo vamos a ver qué aspecto tendría vemos ahí nuestro descuento que queda perfectamente reflejado nuestra descripción corta la descripción larga y vamos a volver para puesto que nos gusta publicarlo hacemos clic en publicar y ya lo tenemos listo se puede introducir en realidad mucha o poca información de un producto en función de las necesidades que podemos tener y la naturaleza del producto mismo vamos a editar nuestro artículo vamos a hacer clic en editar y vamos a acceder a su ficha si bajamos con el scroll nos encontraremos en información del producto lo primero que tenemos es un desplegable que aparece por defecto como producto simple que es en principio lo más común pero si hacemos clic en el desplegable vamos a ver más opciones tenemos la posibilidad de indicar que este producto es un producto agrupado es decir es un producto que forma parte de un kit o de un pack unido con otros artículos podemos también indicar si es un producto externo afiliado esto es algo un tanto peculiar se supone que nosotros ofrecemos el producto pero si el usuario va a adquirirlo es redireccionado a otra página web completamente diferente de la cual se supone que nosotros recibiremos algún tipo de comisión por estar enviando clientes hacia esa página web por último tenemos la opción de producto variable el producto variable es muy interesante porque en realidad lo que nos permite es que varíe su precio en función de propiedades tales como el color el tamaño cualquier propiedad que hayamos definido podemos también indicar si el producto es virtual es decir algún tipo de servicio o si es descargable por ejemplo en el caso de aplicación el software vamos a ir a la pestaña inventario a ver que nos ofrece lo primero que nos permite es habilitar el stock si hacemos click que en principio es lo más conveniente podremos controlar el estocaje es decir gestionar aquí el número de unidades que podemos tener en el almacén como cantidad de stock vamos a suponer que de este producto tenemos 8 unidades a continuación en estado de stock nos permite indicar si este artículo se encuentra en stock o está agotado independientemente de cuál sea la realidad es decir esto es una información que le vamos a mostrar a los clientes y que es independiente de la cantidad como comentamos ¿qué utilidad puede tener? evidentemente debe ser un caso muy particular aquel en el que queramos poner que está agotado a pesar de que tengamos unidades puede ser una estrategia incluso de venta permitir reservas nos da la posibilidad de que cuando no tengamos ya unidades de un producto los usuarios puedan realizar pedidos de manera que vamos creando una lista de espera de hecho la cantidad de stock puede incluso llegar a tener números negativos nos da varias opciones en cuanto a permitir reservas podemos desde no permitir permitir pero notificar al cliente que ese artículo no tiene existencia así que por tanto hasta que nuestro proveedor no nos dote de más unidades no vamos a poder atenderle y por último tenemos quizás la más arriesgada aunque en algún supuesto puede tener sentido que es la de permitir y no informar al cliente de manera que el cliente adquiere el producto piensa que si tenemos existencias y no las tenemos debe ser un caso muy particular y una elección muy meditada esta opción que tenemos aquí de vendido individualmente es también muy particular lo que hace es impedir que un usuario pueda adquirir más de dos unidades en principio puede chocar porque en realidad cuantas más unidades vendamos mucho mejor independientemente de si lo adquiere uno o lo adquieren 20 clientes pero en algunos casos si colocamos un producto como gancho por ejemplo para que accedan a nuestra tienda con un precio rebajado muy importante puede interesarnos que ese artículo se distribuya entre diferentes clientes cuantos más mejor en lugar de que uno a lo mejor pueda acaparar un montón para después revenderlo en la pestaña envío hacemos clic encontramos el peso podemos fijar las propiedades físicas del producto en cuanto a peso y dimensiones esto es muy interesante porque para empezar aparece en la ficha del producto con lo cual el propio cliente lo está viendo y por otro lado viene bien si trabajamos por ejemplo con compañías como UPS esta información también la pueden recibir ellos de manera que cuando hacemos el envío saben cuál es el peso y las dimensiones de los productos que vamos a enviar vamos a suponer por ejemplo que pesa 0,5 y vamos a suponer que dimensiones tiene 30x30 y por 30 como no le vamos a dar volumen vamos a poner esto a 0 en tipo de envío en realidad estamos fijando los tipos de envío que hemos definido nosotros tenemos dos tipos de envío que son pluses sobre el precio de envío estándar el precio único tenemos móviles y ordenadores para este producto que en principio es un disco no tenemos nada contemplado no obstante le podríamos aplicar puesto que esto no tendría por qué llamarse móviles y ordenadores sino que podría llamarse sencillamente envío tipo paquetes pequeños o grandes volúmenes etcétera así que podemos perfectamente asociarle un tipo de envío como móviles por ejemplo en la fecha de un producto debajo de la descripción encontramos la caja de información de producto y la solapa productos enlazados nos da dos opciones en la parte superior verdaderamente interesantes en productos complementarios lo que hacemos es en realidad sugerirle al cliente cuando está en la ficha de nuestro producto que estamos editando una serie de productos que pueden estar relacionados supongamos que está viendo la ficha de un libro podemos ofrecerle libros del mismo escritor o bien de la misma temática lo mismo podríamos hacer con un disco o con cualquier otro tipo de producto si buscamos aquí por ejemplo vamos a ver todos los productos que tenemos en el stock de manera que podemos seleccionar el que queramos de los que empiezan por U hacemos clic por ejemplo en este y vamos a buscar un segundo y un tercero estos tres productos aparecerán justo debajo de la ficha del producto ventas cruzadas tiene una utilidad similar pero ligeramente diferente también introducimos aquí productos pero van a aparecer no en la ficha del cliente sino en el carrito de la compra es decir cuando el usuario ya está procediendo a la compra entonces en ese momento se le dice usted puede estar interesado en y van a aparecer los productos que escojamos aquí es muy interesante el momento en el que se le está ofreciendo porque el usuario ya está comprando algo vamos a poner un supuesto está comprando un instrumento de música de repente le decimos bueno pues igual esta funda este afinador te resultan de interés y es muy probable que haga un clic vea el producto y diga pues si si lo hemos escogido bien y además coincide perfectamente con la línea de coste del producto puede ser hasta una utilidad que a nosotros nos reporta beneficios y al cliente le resulta interesante por último en esta pestaña podemos agruparlo dentro de una colección de productos siempre y cuando las hayamos definido en este caso no tenemos grupos creados no podemos agruparlo en ningún otro la pestaña atributos es de las más complejas y muy interesante la veremos más adelante en el curso vamos a la última pestaña avanzado vamos a hacer clic tenemos un campo para introducir una nota de compra es interesante en realidad nos permite introducir un mensaje que el cliente verá justo tras haber realizado la compra si existe algún tipo de información que consideremos interesante para el cliente como instrucciones consejos avisos o sugerencias desde luego este es el lugar donde debemos introducirlo en cuanto a orden de menú lo que podemos hacer es establecer una prioridad de este producto en el sentido de cuál va a ser el orden en el que va a ser mostrado en la página de nuestra tienda en principio si nos vamos por ejemplo a la configuración de WooCommerce nos vamos a WooCommerce ajustes y nos vamos dentro de ajustes a productos encontramos que el orden por defecto de los productos es ordenación por defecto orden personalizado más nombre es decir lo va a ordenar alfabéticamente pero en realidad lo que va a tener en cuenta también es el orden personalizado y además por delante de esto quiere decir que si ahora por ejemplo nos vamos a productos vamos a volver a editar nuestro producto nos vamos a avanzado y le damos un 1 quiere decir que por tener este orden de menú el primer producto que va a aparecer es el nuestro a partir de ahí aparecerán por orden alfabético es evidente que en caso de que tengamos más de un producto que tenga exactamente el mismo orden de menú dentro de ese subgrupo estará ordenado también alfabéticamente a pesar de que como conjunto aparezcan por delante de los demás tenemos por último habilitar calificaciones esto nos permite de forma selectiva desactivar la posibilidad de que los usuarios introduzcan calificaciones a un producto determinado que puede no interesarnos por el motivo que sea si lo dejamos chequeado quedará habilitado vamos a ver un aspecto importante que tiene relación con la imagen que está vinculada a la ficha de nuestros productos bajamos para abajo y vemos la imagen destacada que es la que figura en la ficha bueno vamos a eliminarla para volver a introducirla y ver unos campos que son bastante interesantes hacemos clic en asignar tenemos aquí ya directamente en la librería puesto que ya lo hemos subido a wordpress la imagen y vamos a centrar la atención en estos campos que encontramos aquí título leyenda texto alternativo descripción puede parecer que esto no tiene mucho sentido porque la fotografía aparece exactamente igual y al fin y al cabo ¿qué más nos da? bueno pues es importante porque al margen de que aparece en la fotografía cuando lo visualizamos y para eso vamos a introducir el concepto de cada uno para que veamos donde aparece aunque en realidad unos pisen a otros como por ejemplo el tema del texto alternativo sin embargo y como digo es fundamental que rellenemos todos no tanto con la intención de que el cliente lo vea sino con la intención de que los robots de búsqueda capturen toda esta información un punto muy interesante donde podemos hacer eso y con esa intención es en descripción aquí podemos incluir un texto que implícitamente tenga las palabras clave que nos interesan a nosotros si nos ponemos en el lugar del cliente que todavía no es cliente nuestro que está buscando en internet el producto que nosotros estamos ofertando ¿qué palabras va a utilizar? bueno podemos pensar introducir dentro de la descripción esas palabras clave automáticamente se van a vincular y a través de Google pueden aparecer como imágenes relacionadas con esa temática estaríamos facilitando que ese usuario acabe luego en nuestra tienda en descripción vamos a poner precisamente descripción vamos a hacer clic en establecer imagen del producto vamos a actualizar y vamos a ver cómo queda vamos a hacer clic clic en el artículo entramos en la fotografía vemos que aparece aquí el texto alternativo y aquí el título esto como comentábamos es relativo porque primero depende de la plantilla que hayamos escogido y en segundo lugar depende de qué texto rellenemos y cuáles no si rellenamos todos ya sabemos dónde va a aparecer cada cual en todo caso como comentábamos rellenaremos todos de la forma más prolija posible hemos creado este artículo artículo A con un precio de 20 euros bajo descuento y el usuario puede acceder a la imagen principal es un disco puede ver aquí la portada y puede ampliarlo sin embargo no tenemos más que una fotografía en principio para un disco puede ser suficiente pero y si fuera otro tipo de producto cómo podemos hacerlo vámonos a la ficha del producto y vamos a ver lo sencillo que resulta vamos a bajar con el scroll hasta llegar donde tenemos la imagen destacada que es donde hemos introducido la fotografía que aparece en la ficha del producto encima tenemos galería del producto hacemos clic en añadir imágenes de galería de producto y vamos a buscar otra fotografía que acompañe a esta concretamente tenemos esta disco 2 hacemos clic en abrir y vamos a hacer clic en añadir a la galería aquí tenemos ya la otra fotografía podríamos haber cogido todas las que quisiéramos y además de hecho las podríamos haber cogido todas de golpe vamos a hacer clic en actualizar y vamos a ver cómo repercute en la ficha de este producto actualizamos también aquí y vemos que ahora tenemos aquí una fotografía debajo podemos hacer clic sobre ella la vemos y podemos pasar fotografía tras fotografía una detrás de otra obviamente son dos pero podemos introducir todas las que queramos cerramos es tan sencillo como irnos al panel de administración e ir añadiendo imágenes a la galería del producto para ver cómo contempla WooCommerce a los productos inmateriales intangibles vamos a crear un producto de ejemplo que es la mejor manera de verlo vamos a introducir un producto consistente en un libro digital descargable en este caso se trata de el Quijote que nos hemos descargado previamente del proyecto Gutenberg vamos a hacer clic para introducir el nombre del producto en este caso el libro vamos a introducir una descripción para lo que usaremos texto de relleno y vamos a introducir debajo una descripción corta del producto volvemos un poco para arriba para introducir la referencia el precio y ahora debemos señalar si se trata de un producto virtual y o descargable si hacemos clic solamente en virtual estaremos clasificando este producto como un producto que en realidad es un servicio no tendríamos opción ninguna de descargarlo si activamos virtual y además seleccionamos descargable si que estamos ahora ciñéndonos precisamente al perfil de nuestro producto es un producto inmaterial que se puede descargar desde la página web vemos que al haber activado la opción descargable se han desplegado una serie de opciones justo a continuación entre ellas archivos descargables aquí es donde podemos subir precisamente nuestro archivo vamos a hacer clic vamos a hacer nuevamente clic aquí en elegir archivo y vamos a seleccionar archivos buscamos nuestro quijote hacemos clic en abrir introducimos el producto y ya lo tenemos aquí obviamente podemos subir más de uno y también podríamos utilizar una url externa está el archivo ya colocado y nadie tendrá acceso a él a menos que pase por caja tenemos una serie de opciones vinculadas como por ejemplo límite de descarga podemos fijar aquí un número determinado de descargas que podría tener sentido quizás incluso como medida de seguridad para el caso de que se haya producido una serie de descargas ilícitas por lo menos tener un bloqueo podemos también fijar una fecha de caducidad de la descarga tras la cual no se lo podrá descargar nadie en cuanto a descargable tenemos tres tipos simplemente pueden modificar ligeramente el protocolo que va a seguir el usuario en el proceso de descarga a continuación tenemos el estado de impuestos y finalmente el tipo de impuestos que graban a este producto vamos a asignarle una imagen a nuestro producto vamos a subir archivos seleccionamos nuestra portada y establecemos esta imagen como imagen de producto vamos a publicar nos vamos a la tienda y aquí tenemos nuestro producto vamos a ver la ficha aquí lo tenemos vamos a ver cuál sería el proceso de compra muy rápidamente añadimos al carro y vamos a caja directamente aquí introduciríamos nuestra dirección de facturación nuestro país etcétera y procederíamos finalmente al pago aquí tenemos cuál es el montante total realizaríamos el pago bien mediante transferencia bancaria pago mediante cheques o paypal que son las tres opciones que hemos dado vamos a seleccionar pago mediante cheque y vamos a hacer clic en realizar pedido ya que todo digamos correcto hemos finalizado la compra tenemos la fecha el importe pago mediante cheques y los detalles del pedido ahora lo que haremos será desde administración autorizar este pago vamos a hacer clic volvemos a la tienda vamos a actualizar hacemos clic en mi cuenta y vemos que tenemos dentro de mi cuenta descargas disponibles el ingenioso y de algodón quijote de la mancha hacemos clic y aquí nos estamos descargando ya el quejote por tanto ya hemos finalizado con éxito el proceso de compra de un producto virtual para poder estar logueados y no al mismo tiempo es decir con nuestras credenciales presentadas y pudiendo acceder al panel de administrador y por otro lado viéndolo como vería nuestra página web un usuario que no está logueado hemos abierto una ventana de Google Chrome de incógnito así tenemos esta ventana tal y como la vería un usuario que no está registrado y por otro lado tenemos aquí una pestaña abierta con el acceso a la administración concretamente a los comentarios porque lo que queremos ver y vamos a volver a la ventana de incógnito es como introduce un usuario un comentario y como lo vemos desde la parte de administración el usuario lo único que tendría que hacer es venir a la sola para comentarios hacer clic introducir su nombre dirección de email vamos a poner por ejemplo damos una puntuación y a continuación vamos a pegar nuestro comentario texto de relleno hacemos clic en enviar y enviado está vamos a la parte de administración vamos a refrescar y aquí tenemos el mensaje que ha dejado Álvaro podemos directamente aprobarlo responderlo editarlo de forma rápida pero lo que vamos a hacer es darle a editar vamos a ver el mensaje vemos el nombre la dirección de email vemos que ha registrado la IP y a continuación está el comentario y la puntuación aquí podemos en el buen sentido de la palabra manipular el mensaje es decir no podemos alterar cuál es su contenido pero si hay alguna palabra que consideramos poco adecuada o ha utilizado un exceso por ejemplo de exclamaciones sí que podemos limpiar ese tipo de contenido que en realidad no afectan a la esencia del mensaje lo que también podemos hacer por supuesto si es en sí mismo impropio es no publicarlo si miramos en la parte de la derecha tiene tres estados podemos catalogarlo como spam y es que lamentablemente podremos encontrarnos con mensajes de spam podemos dejarlo como pendiente que es como está ahora o bien podemos hacer clic en aprobado vamos a probarlo vamos a hacer clic en actualizar y ya tenemos aquí nuestro mensaje dentro del listado que tenemos de mensajes ya figura como activado en cualquier momento en todo caso podremos enviarlo a la papelera si nos hemos confundido y se nos ha pasado alguno vamos a ver cómo se traslada eso a la página web vamos a ver la página que tenemos sin estar logueados vamos a actualizar la ficha vamos a mirar para abajo y vemos que ya hay un comentario y que está el comentario tal cual con su puntuación algo interesante que se suele utilizar mucho es la posibilidad de responder un mensaje podemos dar por válido un mensaje que implica una crítica y podemos dar respuesta a este mensaje un poco a modo de réplica aparecerá justo debajo con un poco de sangría de manera que quedará claro que es una contestación a este mensaje eso lo hacemos desde panel de administración basta hacer clic en responder y escribiremos el texto que consideremos podemos pegar el mismo texto que teníamos hacer clic en responder y si ahora refrescamos en comentarios vemos aquí la respuesta del administrador a lo largo del curso hemos tenido ocasión de comprobar cómo podíamos crear categorías cuando creábamos un producto no teníamos más que en su propia ficha irnos al cuadro de categoría de productos hacer clic en añadir nueva categoría de productos y creábamos una nueva o bien simplemente hacíamos clic en una ya existente y quedaba asociada a esa categoría si bien es cierto que desde aquí podemos gestionarlo e incluso especificar si una categoría depende jerárquicamente de otra no es menos cierto que tenemos un apartado desde donde eso se puede gestionar de una forma mucho más cómoda eficiente y además con más posibilidades de las que tenemos aquí para eso tenemos el apartado de productos categorías vamos a hacer clic donde podemos crear una nueva categoría introduciendo el nombre el slack lo podemos pasar por alto y especificamos si depende o no de alguna categoría ya existente añadimos una descripción en tipo de visualización podemos especificar si queremos que la categoría que estamos ahora creando adopte la configuración definida por defecto como predeterminada o que muestre los productos que contiene las subcategorías que dependen de ella o bien ambas cosas podemos dejarlo en predeterminado y tenemos una opción que es la de subir o añadir una imagen es decir esa imagen quedaría vinculada a esta categoría tiene mucho sentido porque cuando nos vamos a WooCommerce ajustes lo voy a abrir en una pestaña nueva y entramos dentro de productos tenemos la opción de mostrar en la página de tienda en lugar de los productos subcategorías o mostrar ambos y también podemos mostrar en categoría mostrar por defecto o bien sus productos o bien las subcategorías en este caso y si no tienen imagen lo que va a ocurrir es que vamos a ver una serie de cuadros blancos para evitarlo lo que hacemos es crear una imagen que pueda definir precisamente esa categoría y lo que aparecerá será esa fotografía una vez hagamos clic podremos entrar en sus productos depende de la configuración que hayamos creado para los ya existentes tenemos evidentemente una opción para introducir una fotografía nos basta situarnos encima de cualquiera de ellas hacer clic en editar aquí podemos editar todas sus propiedades incluidas la de subir una imagen haríamos clic seleccionaríamos la fotografía que entendamos que define todo el subconjunto vamos a coger por ejemplo esta y esta categoría ya tendría imagen a la hora de configurar cómo se va a comportar nuestra página de inicio tenemos varias posibilidades una de ellas quizás la menos interesante pero que según qué casos puede tener sentido es que en lugar de mostrarse los productos de una u otra forma se muestre una página estática vamos a ver cómo lo haríamos nos tendríamos que ir a páginas añadiríamos una nueva vamos a denominar la página de inicio y vamos a introducir texto de relleno vamos a publicar y a continuación nos vamos a ir al apartado ajustes lectura hacemos clic y aquí en esta opción donde pone página frontal muestra lo que haríamos sería hacer clic en una página estática y a continuación elegiríamos la página en nuestro caso cogeríamos página de inicio haríamos clic nos vamos abajo de todo para guardar cambios y vamos a ver cómo cuando vamos al inicio puesto que ahora estamos en el apartado tienda cuando hacemos clic sobre el logotipo nos lleva al inicio a la url principal lo que vemos que es lo que veríamos nada más entrar en la página web es precisamente lo que hemos introducido en la página como página de inicio otra opción que tenemos que puede resultar interesante es la de que nuestra página de inicio tal cual llega nuestro cliente nuestro visitante no muestre ni la tienda ni muestre una página estática sino que muestre un blog es decir vamos nosotros creando diferentes entradas en el blog y eso es la página de inicio si el usuario luego quiere acceder a la tienda no tiene más que hacer clic en la tienda vamos a ver cómo haríamos esto lo primero sería irnos precisamente al sitio de donde venimos y decirle que no queremos una página estática sino que queremos nuestras últimas entradas guardamos cambios y ahora nos vamos a MyStyle donde se encuentra toda la configuración de parametrización respecto del tema que tenemos instalado vamos a abrirlo en otra pestaña nos venimos aquí y vemos que tenemos un montón de opciones y de posibilidades vamos concretamente a la opción de página de inicio y vamos a hacer clic en WooCommerce hacemos clic y vamos a desactivar cualquier pestaña que esté activada en este caso tenemos chequeada esta opción vamos a desactivarla vamos a darle a guardar todos los cambios y vamos por último a entrar en esta opción en Blog para activarlo hacemos clic bueno este sería el número de post que aparecerían podemos subirlos o bajarlos establecer el valor que queramos en todo caso solamente tenemos uno que es el que viene por defecto en WordPress vamos a ver cómo queda nos vamos a la página de inicio hacemos clic sobre el logotipo y aquí nos aparece precisamente la primera y única entrada que tenemos de hecho si nos vamos por ejemplo a entradas vamos a ver que es esta la única que tenemos hola mundo es la que aparece aquí mostrada aparecerían sin embargo una tras otra las diferentes entradas de nuestro blog de manera que podríamos estar utilizando ese blog para que después la gente entre en la tienda también nos puede resultar interesante que en lugar de mostrarse directamente la tienda aparezcan los productos más recientes los últimos productos que hemos introducido dentro de nuestro stock para eso debemos irnos simplemente a la parte de administración y concretamente al apartado MyStyle donde manipulamos los parámetros de nuestro tema el tema que tenemos activo vamos a irnos a la página de inicio vamos a hacer clic en WooCommerce y lo que vamos a hacer es hacer clic en mostrar productos recientes a continuación vamos a hacer clic en salvar todos los cambios y nos vamos a ir también a la pestaña Blog para indicar que no queremos que nos muestre los posts hacemos clic en guardar todos los cambios y si ahora nos vamos a la página de inicio y hacemos clic sobre el logotipo vemos que aparecen los últimos productos concretamente estos tres los hemos introducido nosotros son los últimos productos en introducirse en la tienda vemos que se muestran ocho que son precisamente el número de productos que quedan fijados aquí ocho productos evidentemente podemos fijar los que nosotros queramos estas son solo algunas de las posibilidades que nos ofrece tanto WooCommerce como el tema que hemos escogido MyStyle para configurar la página de inicio hasta ahora hemos estado trabajando en nuestra tienda con el tema desarrollado MyStyle sin embargo podemos acceder a muchos otros que van a cambiar el aspecto completamente de nuestra tienda entre ellos tenemos los que han desarrollado los propios creadores de WooCommerce podemos ir a su página web ir a WooCommerce a temas hacemos clic y vamos a encontrar temas de estilos muy diferentes algunos de pago y otros los menos gratuitos en todo caso son opciones muy interesantes de todos modos no debemos estringirnos a WooThemes simplemente porque ya he sido la creadora de WooCommerce existe multitud de compañías que se dedican a desarrollar para WordPress y entre ellos algunos desarrollan temas para WooCommerce así que a través de internet podemos acceder a una oferta enorme donde podemos encontrar precisamente lo que andamos buscando y seguramente dentro de nuestro presupuesto vamos de todos modos a volver un instante sobre MyStyle el tema que tenemos activado nosotros dentro de nuestra tienda con la que hemos estado trabajando y vamos a ver el montón de opciones que tiene a lo largo del curso hemos visto tan solo unas pequeñas opciones unas pequeñas muestras en realidad las opciones que nos está dando y subopciones son bastante importantes vamos a hacer clic en página de inicio y vamos a hacer clic en mostrar un banner lo que vamos a hacer es subir una cabecera a nuestra página web siempre va a dotarle de personalidad y va a darle ahí un punto de singularidad esto en realidad lo podremos hacer casi con la práctica totalidad de los temas que puede haber disponibles para WooCommerce y si no encontramos esto dentro de un apartado específico como es el caso en MyStyle por ejemplo que es una opción específica dentro del menú de opciones que tenemos es muy posible que lo podamos encontrar dentro de apariencia o bien en personalizar o bien que haya una opción en este mismo apartado volvemos al caso de nuestro tema hemos activado un banner y lo que vamos a hacer es subir una imagen vamos a hacer clic en subir hacemos clic en seleccionar archivos cogemos nuestra imagen hacemos clic ya está subida podemos introducir el texto que queramos como descripción que siempre es interesante y leyenda en cuanto a alineación vamos a dejarlo como está y lo que vamos a decirle es que utilicemos el tamaño completo vamos a decirle que queremos usar esta imagen y ahora lo que vamos a hacer es clic en salvar todos los cambios vamos a nuestra página web vamos a refrescar y aquí tenemos nuestra cabecera es un lugar muy apropiado para introducir el logo para mostrar un poco el estilo de la página web lo que nosotros queramos este texto que aparece aquí obviamente se puede cambiar desde la administración y podemos también crear evidentemente una cabecera menos grande posiblemente menos alta sea más apropiada para que se puedan ver inmediatamente los productos el tema que tenemos activo nos permite activar una barra lateral de manera que podamos incluir ahí aplicaciones que nos van a mostrar diferente tipo de información se trata de los widgets vienen por defecto con WordPress y además con WooCommerce se incorporan algunos nuevos con comportamientos específicos relacionados con la tienda algunos son muy interesantes vamos primero a activar esa barra lateral nos vamos precisamente a la configuración de nuestro tema para ello vamos a My Style opciones de tema y nos vamos a página de inicio y después hacemos clic en barra lateral entonces ya solamente nos quedará activarlo y decirle guardar todos los cambios ya tenemos activa esa barra lateral vamos a nuestra página web vamos a refrescar y vamos a verla aquí tenemos la barra lateral en principio muestra poca cosa porque en realidad también la tienda tiene pocas entradas pocos archivos vamos a ver cómo administramos el contenido que puede albergar este contenedor lateral nos vamos para ello en nuestra página de administración apariencia widgets lo que encontramos aquí en esta caja que se denomina primary es precisamente lo que se está mostrando ahora los archivos y entradas recientes podemos eliminar lo que queramos e incorporar lo que queramos como por ejemplo este bullet de WooCommerce que se llama carrito WooCommerce basta arrastrarlo y soltarlo y que va a mostrar en todo momento los productos que el usuario tiene en la cesta de la compra esté donde esté en el apartado en el que se encuentre siempre va a tener eso presente plegamos por aquí y podemos incluir otros muchos en realidad hay algunos muy interesantes desde búsqueda por producto capa de navegación de WooCommerce categorías comentarios recientes categorías de productos entradas recientes otro especialmente interesante por ejemplo es el de filtro de precio WooCommerce al incorporarlo le damos la posibilidad al usuario de crear una horquilla de precios de manera que los productos que se están listando se van a reducir porque van a aparecer solamente los que se encuentren en esa horquilla los que cumplan ese requisito de modo que se busca un producto en un precio comprendido entre A y B los productos que cumplan ese requisito serán los que se muestren también podemos coger y colocar los productos mejor valorados por los usuarios de manera que se visualicen en este punto o bien los vistos más recientemente es decir hay un montón de diferentes comportamientos que podemos incorporar simplemente arrastrándolos desde incorporar vídeo incorporar cajas de texto que también pueden contener HTML y por lo tanto podemos meter sofisticados comportamientos vamos a actualizar simplemente para ver el carrito de la compra aquí lo tenemos de manera que el usuario está viendo que tiene en el cesto de la compra el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha puede ver el carro y acceder a él o bien finalizar la compra y pasar por caja es una barra que si bien nos quita espacio puede prestarnos una serie de utilidades que desde luego resultan interesantes otra opción que nos brinda el tema con el que estamos trabajando es el de crear una serie de contenedores en el faldón al pie de página ahora tenemos colocado un menú que colocamos específicamente sin embargo podemos especificar cuántos contenedores queremos e introducir después el contenido que deseemos vamos a ver cómo lo hacemos es muy sencillo con este tema basta irse a administración hacer clic en My Style para acceder precisamente a la personalización de este tema después iríamos a la pestaña de personalización de pie y elegimos aquí la opción que queramos vamos a quedarnos con esta para que nos divida el pie en tres partes uno en cuatro una la de la izquierda la vamos a dejar precisamente con el contenido que tiene ya con el menú la del medio la utilizaremos para introducir información adicional del comercio y la de la derecha la podemos dejar para introducir iconos de redes sociales así pues vamos a hacer clic en guardar todos los cambios vamos a irnos a nuestra página web vamos a ver qué cambio ha habido y en principio y aparentemente ninguno tiene más espacio el menú aunque no lo apreciemos vámonos al área de widgets dentro de nuestra administración en apariencia widgets y vemos que tenemos footer 1 2 3 y 4 el 4 en realidad ahora mismo ya lo hemos deshabilitado así que solamente tenemos del 1 al 3 en el 1 se encuentra el menú vamos a utilizar una caja de texto que nos sirve un poco de guía para identificar dónde se está ubicando cada una de las cajas que vamos a colocar en footer 2 uno lo reservamos como comentamos para el menú en footer 2 vamos a colocar información sobre la tienda por ejemplo si se trata de un negocio que también cuenta con una tienda física podríamos colocar el horario de apertura al público y aquí simplemente vamos a pegar este texto lo plegamos paradamos primero y vamos a mandar otra caja de texto vamos a cogerla de por aquí y la vamos a llevar al contenedor footer 3 hacemos clic y en este caso esto lo vamos a reservar para las redes sociales aquí vamos a poner por ejemplo simplemente para que nos sirva de guía que aquí introduciremos los iconos síguenos de manera que cuando haga clic el usuario podrá seguir nuestras redes sociales plegamos y vamos a ver si ha cambiado ahora nuestra página actualizamos y nos vamos abajo parece que no se ha activado correctamente tenemos aquí un problema vamos a mandar el menú personalizado a footer 1 el texto vamos a volver a guardarlo con el horario que debe ocupar la parte central el menú personalizado que en realidad contiene el menú secundario correctamente en footer 1 y vamos a ver si ahora se comporta correctamente parece que sí ahora ya conectado y tenemos por un lado nuestro menú tenemos el horario o el texto que queramos de ampliación de información y por último redes sociales sin embargo nos da más opciones vemos que al pie tenemos aquí a la izquierda aparece un copyright de WooCommerce y a la derecha un Powered By de WordPress bueno pues podemos modificar ambos campos simplemente hacemos clic en My Style entramos dentro de la parametrización de este tema hacemos clic en parametrización de pie donde nos encontrábamos y vemos que aquí tenemos habilitar personalización de pie lado izquierdo vamos a hacerlo y aquí vamos a introducir un texto cualquiera que va a sustituir precisamente al que veíamos abajo a la izquierda por ejemplo podemos pegar un texto tipo copyright de comercio electrónico con WordPress podríamos poner lo que quisiéramos y vamos también a habilitar la personalización del texto de la derecha y vamos a poner por ejemplo esta tienda no es real se trata de un test vamos a guardar todos los cambios volvemos a nuestra página refrescamos y ahí tenemos tanto un texto como otro texto hemos personalizado todo el pie de página una vez se realiza una compra además de los emails que se generan de forma automática tanto para el cliente como para nosotros tenemos un apartado específico para los pedidos lo encontramos en WooCommerce pedidos aquí se encuentra el listado de todos los pedidos diferentes estados de tramitación vemos este por ejemplo que ya tiene el ok este ya se ha completado tenemos aquí otro que está todavía en espera tenemos tres iconos uno de ellos este concretamente nos permite indicar que ya estamos procesándolo avisa evidentemente al cliente quiere decir simplemente que bueno lo hemos visto y estamos trabajando en ello si hacemos clic en este botón querría decir que está ya completado y que o bien está listo ya para ser enviado o que incluso ha salido ya aquí tenemos la opción de entrar a echar un vistazo a ese pedido vamos a hacer clic en procesando y vemos que desaparece ese icono de tres puntos pero sin embargo el pedido todavía no está concluido vamos a entrar a verlo hacemos clic bueno tenemos la fecha del pedido tenemos el estado del pedido que podemos modificar en cualquier momento pendiente falló en espera completado devuelto cancelado tenemos el cliente los detalles de los datos de facturación detalles de envío la dirección de correo el teléfono el modo de pago y aquí tenemos el pedido que realizo tenemos todos los detalles incluso vemos un permiso de producto descargable en toda la columna de la derecha vamos para arriba podemos aplicar cualquier tipo de acción sobre el pedido que implicaría un reenvío de un email hacia el lado del cliente tenemos la opción de revisar todos los datos que hacen referencia a los diferentes conceptos envío impuestos si existe algún tipo de descuento vemos al final el total del pedido podemos realizar modificaciones si ha habido algún tipo de error y hacer un cálculo de nuevo sobre el total y también tenemos anotaciones sobre el pedido algunas se crean de forma automática y otras las podemos generar nosotros no tenemos más que teclear aquí cualquier tipo de anotación que consideremos de interés y hacer clic en añadir tenemos por tanto todas las opciones para dar la supervisión adecuada a un pedido darle el estado adecuado si volvemos a pedidos podemos coger y hacer directamente clic en este pedido si queremos activarlo ya como completado para que el usuario sepa que ya está listo y que lo vamos a enviar bastaría hacer clic sobre este icono y ya lo tendríamos listo aparece como pedido completado y tendríamos este como un pedido nuevo que nos ha entrado que debemos también estudiar preparar y enviar cuando accedemos al escritorio de WordPress encontramos una serie de cajas que nos están dando información que es común a WordPress sin embargo tras haber instalado WooCommerce encontramos si hacemos scroll y tiramos un poco para abajo algunas cajas que son nuevas por ejemplo comentarios recientes de WooCommerce seguimos bajando actividad y por último estado de WooCommerce es realmente quizás el más importante de todos eso puede hacer que nos resulte más interesante ver lo que tenemos debajo que esto que tenemos aquí encima no hay ningún tipo de problema porque podemos jugar con ello podemos plegar las pestañas y además las podemos mover es decir podemos coger lo que más nos interesa que es estado de WooCommerce vamos para arriba y lo colocamos encima de todo además por ejemplo nos puede interesar la actividad más que el borrador rápido para crear post esto lo vamos a poner por delante ahí lo dejamos de manera que quedan estas opciones que podemos dejar quizás aquí debajo las noticias de WordPress por encima y podemos desplegarlo sin ningún tipo de problema el caso es que lo podemos ordenar de la manera que más interesante nos resulte a nosotros quizás como comentábamos al margen de que los comentarios recientes puedan ser interesantes el estado de WooCommerce es lo más importante de todo tenemos un micro resumen que nos está dando digamos señales sobre los aspectos más importantes primero nos da una cifra que es el montante total sobre las ventas de este mes luego algo que quizás puede ser menos relevante en comparación con lo que viene a continuación que sería en este caso el producto que más éxito ha tenido hemos tenido dos ventas del ingenioso y de algo don Quijote pero lo que tenemos ahora debajo como comentamos es mucho más importante nos está indicando que tenemos cero pedidos esperando procesamiento eso quiere decir que ya hemos dado el ok como que lo hemos recibido y estamos en ello por lo tanto estamos enterados este pedido sin embargo está en espera ha entrado el pedido y no lo hemos atendido todavía de ninguna manera el cliente lo único que ha hecho ha sido realizar el pedido y no tiene noticias de nosotros más allá de que se ha recibido pero no tiene ninguna constancia más a continuación tenemos el número de productos que pueden haber entrado en bajo stock y además tenemos un enlace podemos hacer clic con el botón izquierdo o con el derecho y abrirlo en una pestaña nueva aquí por ejemplo vemos que tenemos un producto directamente agotado podemos hacer clic abrir en una nueva pestaña y aquí tenemos el producto que se ha agotado podemos coger y editar el producto o directamente ver de que producto se trata de esa manera podremos a lo mejor hacer un pedido inmediato o subir las unidades de stock si se trata de un error corregir lo que consideremos oportuno no obstante siendo importante esta información que tenemos aquí no deja de ser un apunte o una pequeña muestra sin embargo WooCommerce nos da mucha más información que esta para ello nos debemos ir a WooCommerce informes hacemos clic y vemos que nos está dando diferentes datos en los últimos 7 días podemos evidentemente elegir este mes último año año o bien crear una horquilla temporal personalizada vamos a bajar un poco el scroll y vamos a ver que lo que aquí aparece en realidad es una gráfica donde van apareciendo los diferentes días del periodo marcado los últimos 7 días y tenemos la caja total que hemos logrado en cuestión de ventas en este periodo cuál ha sido la venta diaria promedio los 3 pedidos realizados 6 artículos comprados en esos 3 pedidos realizados 0 por 0 euros cobrado para costes de envío y 0 euros en valor de cupones utilizados tenemos más porque no solamente tenemos las ventas por fecha tenemos también las ventas por producto si hacemos clic podemos ver los diferentes productos que se han vendido y si hacemos clic sobre el producto ver las ventas lo que nos ha aportado económicamente el número de unidades podemos ver diferentes datos relacionados con los productos también ventas por categoría de forma análoga y los cupones por fecha también podemos entrar dentro de la pestaña clientes y ver los clientes divididos en aquellos que están registrados ventas de clientes y aquellos que no se han registrado pero que sí que han realizado pedidos y han podido realizar compras y aquí tendríamos el resultado de unos u otros a continuación tendríamos la pestaña disponibilidad muy importante nos está indicando qué productos son los que están en un estocaje bajo han entrado ya por debajo del umbral de bajo stock cuáles se han agotado y también aquellos que tienen una mayor disponibilidad que no es menos importante porque nos puede interesar por ejemplo crear un tipo de oferta para estos productos si a lo mejor no les estamos dando salida o sencillamente ofertarlos bajando el precio tenemos también una pestaña impuestos que nos va a dar información acerca de los impuestos también en las franjas que queramos este tipo de datos que todos son exportables a hoja de cálculo aquí lo tenemos son muy importantes a la hora de seguirlos periódicamente y obtener de este modo una información de nuestra tienda de qué productos se venden cuáles no cuándo por qué si además interactuamos creando ofertas utilizando algún tipo de políticas de marketing de cupones podemos ver cuál es la reacción a estas acciones que nosotros tomamos y eso nos va a brindar una información extremadamente valiosa de todos modos debemos entender que esto no es una herramienta gerencial es simplemente una fuente de información potente e interesante pero no cubre absolutamente todos los aspectos si queremos más debemos introducirnos dentro de Google Analytics que es un servicio de Google que podemos integrar perfectamente en WordPress en nuestro WooCommerce y nos va a dotar de una información infinitamente más potente que en realidad es complementaria el uno no quitaría lo otro nos va a estar dando información acerca de dónde vienen nuestros clientes si vienen a través de navegadores de enlaces directos cuál es el flujo de navegación que siguen nuestros clientes en qué punto estamos perdiendo los visitantes dónde se están yendo cuánto tiempo permanecen en según qué páginas países de dónde proceden tenemos una información absolutamente prolija hasta el punto de que puede llegar a ser en un abote pronto abrumador cuando entra uno en Google Analytics sin embargo merece mucho la pena introducirse se pueden crear reglas personalizadas de modo que la información que nos esté dando sea no tan global sino más local más específica más acerca de aquello que nos interesa y es una herramienta que desde luego va a modificar mucho cuál es el comportamiento de nuestra tienda incluso nos puede hacer modificar el rumbo hacia otros campos hacia otros sectores en función del comportamiento de nuestros clientes puede hacernos detectar nichos interesantes de comercio y a lo mejor ir relegando otros sectores que tenemos en los que a lo mejor o bien no somos competitivos o bien sencillamente no susciten interés en internet por el motivo que sea sea como fuere es una herramienta desde luego muy importante y muy recomendable para una tienda online si entramos dentro de WooCommerce cupones tenemos acceso al listado de todos los cupones que tenemos creados evidentemente ahora no tenemos ninguno disponible vamos a hacer clic en añadir cupón podemos crear un cupón introduciendo aquí el código la descripción que es opcional y en general tenemos una serie de opciones podemos crear cupones que representen un descuento sobre el carrito un descuento fijo de X euros o bien un porcentaje sobre el carrito o bien un descuento fijo sobre un producto que pueda estar en el carrito o un porcentaje sobre un producto en concreto aquí introduciríamos en todo caso ese valor podemos permitir también que los cupones representen un envío gratuito y podemos activar también que se aplique el cupón antes de aplicarse los impuestos podemos fijar una fecha de expiración del cupón dentro de restricción de uso podemos especificar si queremos que deba gastarse X dinero el cliente para que ese cupón sea válido también podemos activar esta casilla para evitar la acumulación de varios cupones descuento en una misma compra podemos hacer clic aquí para excluir aquellos productos que estén rebajados también un poco en la línea de evitar la suma de ofertas podemos especificar aquí aquellos productos para los que sí es válido aplicar el cupón y también podemos excluir una serie de productos para los cuales no sería válida la aplicación del cupón lo mismo por categorías y aquí al final podemos introducir una dirección de email del cliente de manera que se coteje con el email del cliente y de esa manera no coincide no se aplica es decir se trataría de un cupón personalizado por último en límites de uso encontramos uso límite de un cupón esto estaría contemplado para aquellos casos en los que los cupones son de uso generalizado pero queremos limitar de alguna manera el uso reiterado por parte de un usuario en el caso del uso límite del cupón establecemos un límite global al uso de un cupón determinado puede ser utilizado x veces independientemente de las personas que lo utilicen y límite de uso por usuario estaríamos fijando un límite de uso por cada uno de los usuarios puede usarlo una vez dos veces podemos crear cupones descuento generalizados y darle ese mismo código a un montón de usuarios pero no queremos a lo mejor que se acapare sino que queremos que se reparta entre todos los clientes estas son las opciones que nos dan para crear cupones mediante códigos y es una herramienta verdaderamente muy interesante no solamente para crear descuentos sino porque en algunos casos nos puede servir incluso para gestionar devoluciones dando un bono o un cupón por el importe que se realizó o que se canceló en cualquier caso es una herramienta interesante con la que podemos trabajar a pesar de que montar un negocio en internet nunca fue tan sencillo y económico sin embargo la idea de que uno monta un negocio no tiene más que sentarse a ver cómo crece su cuenta corriente es algo absolutamente irreal las claves del éxito siguen siendo el esfuerzo y la dedicación y por cierto grado de fortuna siempre nos puede ayudar un poco el mantenimiento de una tienda online conlleva esfuerzo y dedicación debemos estar estudiando constantemente el movimiento de nuestros clientes constantemente en comunicación con ellos observando también a nuestra competencia y en búsqueda constante de posibles nichos de mercado nuevas oportunidades todo esto va a ser el día a día de una tienda online realmente es una opción interesante pero que no está exenta desde luego de trabajo por otro lado desde luego y es un punto de partida muy interesante debemos situarnos en los zapatos de nuestros clientes potenciales ellos acceden a nuestra tienda y debemos saber qué es lo que ven y qué es lo que les está sugiriendo nuestro comercio la identidad gráfica cómo se lo presentamos practicar la empatía empresarial en ese sentido nos va a ayudar a conectar con ellos y a que modifiquemos nuestra tienda de tal modo que ellos se sientan cómodos puedan desplazarse a través de la tienda adquirir productos y que tenga éxito o no tenga éxito un factor clave también es el empleo de técnicas SEO no hay que olvidar que hoy en internet hay una competitividad absolutamente despiadada en cuanto a comparación de precios se refiere si no tenemos un producto específico es un producto genérico que se puede encontrar en cualquier otro establecimiento no dudemos que el cliente potencial va a comparar precios en ese sentido el que nosotros aparezcamos antes que otros puede ser un factor clave por otro lado tenemos también un poco en la línea de esto el proyecto de Google Shopping el estar dentro de Google Shopping puede ser algo que implique inversión de tiempo y de esfuerzo pero verdaderamente es interesante porque van a salir nuestros productos y a través de ellos vamos a encauzar y a conseguir visitas a nuestra página web que pueden luego materializarse en una venta no hay que descartar tampoco arrancar con campañas de marketing de pago como por ejemplo el servicio de Google AdWords puede llegar a ser muy costoso o no tanto depende un poco de qué enfoque le demos y desde luego también de en qué sector nos encontremos por otro lado el tema de las redes sociales resulta hoy en día absolutamente capital como herramienta de promoción además gratuita si la utilizamos por ejemplo para crear ofertas relámpago atractivas interesantes de manera que hagamos que la gente nos siga y que a través de ello consigamos ventas aunque tengamos esos pequeños márgenes será una plataforma de promoción desde luego impagable es muy interesante trabajar con ello y además es gratuito pero siempre estamos en lo mismo requiere invertir tiempo y fijar estrategias por otro lado tenemos Google Analytics del cual ya hemos hablado a lo largo de este curso una herramienta que nos puede dotar de una información absolutamente capital para encarrilar nuestro negocio en una dirección u otra estas serían unas líneas generales entre otras muchas acciones que podemos llevar a cabo que debemos tener siempre presentes y con las que debemos estar continuamente trabajando verificando y modificando también nuestra tienda online Hola y bienvenido a este curso donde vamos a crear una tienda online partiendo de la plataforma de código abierto WordPress y añadiendole la extensión de e-commerce tienes la virtud de aprovechar toda la potencia y todas las características de WordPress y lo transforma añadiendole todo aquello que no tiene para poder utilizarlo como una tienda online cubriendo prácticamente todas las necesidades de una tienda online tipo es una solución desde luego sencilla estable y además que es muy importante totalmente gratuita las cuestiones técnicas más importantes al respecto las vas a encontrar en este curso vamos a ver lo fácil que puede llegar a ser montar un negocio en internet en cuanto a técnicas se refiere este curso cuenta con archivos base archivos descargables si has adquirido este curso o bien posees una suscripción con derechos a descarga puedes acceder a los archivos que vamos a utilizar a lo largo del curso se trata de una carpeta con diferentes imágenes un par de textos que vamos a utilizar al igual que un archivo en pdf con los enlaces a los que haremos alusión a lo largo del curso que vamos a ver con los enlaces que vamos a ver en el curso con los enlaces Gracias.